Volvemos atrás, 65 millones de años para hablar de Jurassic World, el reino caído. Pues sí, mira, hoy vamos a cambiar la temática un poco. Ya sabéis que en el canal no solo tratamos videojuegos, también nos gusta hablar de cine a veces, vámonos siempre. Y sobre todo hablar de las franquicias que más nos gustan dentro de la industria del cine, que en este caso una de ellas yo creo que la que más nos gusta de todas es el parque jurásico. Y teniendo ahí el estreno de Jurassic World 2, el reino caído o Fallen Kingdom, no podíamos sino dar aquí nuestra opinión sobre la película, siendo ambos muy fans de Jurassic Park, como ya lo podéis ver, supongo que lo sabéis porque no es la primera vez que hablamos de Jurassic Park aquí en el canal. Así que bueno, esto es un poco lo que pensamos nosotros tras haber visto la película, que fuimos a verla el jueves pasado. En el estreno. En el estreno, vamos. Y bueno, la verdad es que es una película bastante particular. Así que ya sabéis lo que hacemos aquí siempre con fotogramas y píxeles. Al principio vamos a dar nuestra opinión, nuestra pequeña crítica de la película sin spoilers. Y a partir de cierto momento, cuando lo veamos, diremos, oye, a partir de aquí, spoilers. Haremos un pequeño corte. Y si no queréis saber de cosas de la trama y tal, que os puedan estropear la película, si aún no la habéis visto, dejad de verlo ahí. Y si ya la habéis visto o no os importan los spoilers, adelante. Podrís, por ejemplo, verla hasta ahí, si no queréis hacer spoilers, y ya una vez que la hayáis visto, ver la parte de después. Efectivamente. Pues si paráis el vídeo y salís, YouTube os guarda la posición, vais a verla tranquilamente al cine, volvéis y venga, ahora que ya la he visto, ya puedo ver la parte de los spoilers y le das y te va a empezar en el mismo sitio que lo dejaste. Efectivamente. Pero bueno, antes de meternos en materia, decir que estamos grabando esto el sábado 9 por la noche. Ya el domingo. Ya, bueno, ya es madrugada el domingo. Y si dicen algo en el E3 que estáis deseando de que hablemos de ello, que es bastante probable, porque mañana es la conferencia de Sony, la de... perdón, mañana es la de Microsoft. Tengo un mal presentimiento con el remake de Resident 2, esperemos que no se confirme. Exactamente. Creo que es el lunes... Si hablas a la vez que yo no se nos entienda ninguno. Ya, ya, tranquilo. Digo que tengo un mal presentimiento con el remake de Resident 2 y esperemos que no se confirme. Eso. Que... hay cosas que van a caer fijos. Es muy probable que haya temas del que hablas del E3, pero... Que... estamos viendo los del pasado, ¿vale? Así que... Así que el amigo está diciendo, ¿qué hacen estos hablando de los dinosaurios esos y... El pasado aquí, de todo, de todo... Y bueno, pues intentaremos subir lo que podamos, pero... Este es el que tenemos grabado para este lunes, que bastante nos ha costado contra el hueco. Efectivamente. Así que bueno, si pasa algo en el E3, hablaremos la semana siguiente, ¿vale? Estén tranquilos, que si hay algo gordo lo vamos a comentar. Antes de nada, vamos a hacer un pequeño inciso. Pues yo quería hacer un pequeño vídeo a lo largo de la semana de agradecimiento y específico por varias cosas. Pero no puede ser. No hay tiempo. Así que antes de eso, tengo que darle las gracias eternas a su ángelus. Porque, bueno, es... De hecho, a lo mejor os acordáis porque hace... Lleva el año, no sé. Meses, un año o una cosa así. Un tiempo. Nos envió un Street Fighter 2 de Saturn, que el disco de nosotros estaba mal, tal, le nos mandó un disco suelto... Vamos, le dimos mil gracias aquí, lo agradecimos y eso. Y bueno, pues ahora se ha hecho un viajecito a Japón. Y me dijo, oye, ¿quieres que te mire a ver si hay algún juego raro que estés buscando? Y yo le dije tres. Tres concretos. Digo, mira, esto va a ser muy difícil que lo veas. Pero oye, si lo ves y no te supone mucha molestia, yo te lo agradezco eternamente. Y eran el Gas Garden de SG-1000. El Sonic 3D japonés de Saturn. Y el Sonic Hems Collection de Gamecube japonés. Qué raro de cojones. Aunque no lo parezca, aunque aquí sea común, la versión japonesa es muy rara. Y mirad. Me lo he encontrado. Los otros no, pero este sí. Me lo he encontrado, este sí. Me lo he encontrado, muy buen precio. Y nos lo ha traído y todo, que lo pudimos conocer por fin en persona. Le pillo de paso por aquí. Y bueno, pues ya lo tengo ahí. Que muchísimas gracias. Sonic Hems Collection. Que tiene diferencias interesantes, muy interesantes con el de aquí. Y yo le tenía muchas ganas a este. De hecho, lo quería desde que salió. Porque aquí nos quedamos sin algunas funciones que esta versión sí trae. Y bueno, estoy muy contento con él. Y le doy eternamente las gracias. Bueno, vamos ya con los dinosaurios, ¿no? Ah, bueno, ahí. Nos ponemos aquí el traje de paleontólogo y nos vamos a Isla Nublar. Bueno. A ver qué ha pasado. Sí, estaréis viendo a lo mejor. Pues estaréis viendo a algunos echándole flores a la película. Quizá demasiadas flores en el sentido de es la mejor película de la saga. La mejor película de la historia. Bayora es mi dios y es mi señor. Porque hay gente que está haciendo esto. Y por el mismo, por el otro lado, estaréis viendo a bastante gente. De hecho, yo creo una mayoría diciendo que es una porquería. Que no vale pana. En Rotten Tomatoes. Esta tiene peor puntuación que es Arnado. La están dando por todos lados. Sobre todo fuera de España. La están dando bastante caña. Es irónico porque no se ha estrenado en Estados Unidos todavía. Sí. Se ha estrenado solo en seis países, entre ellos España. Pero en Estados Unidos no. Hay comunidades de fans que la están poniendo por las nubes y otras que están diciendo que es un desastre. Entonces, claro, probablemente si estáis buscando algo de información por ahí diréis... Pues bueno, ¿y yo a quién hago caso? Voy al cine, no voy al cine, ¿qué hago? Pues bueno, aquí os vamos a intentar ofrecer una cosa intermedia para que veáis qué es lo que tiene de bueno la película. Y de no tan bueno. Y qué es lo que se critica y no se critica. Porque ya sabéis que aquí nos gusta mucho el término medio. Que es eso que la gente no utiliza. Es muy extremista. Si algo está un poco mal, ya está mal. Es lo peor de la historia. Si algo está... Aunque tenga fallos, es lo mejor del mundo. Pues bueno, aquí vamos a explicaros qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Para que vosotros mismos decidáis si os merece la pena ir al cine o no. Efectivamente. También decir que, como decimos siempre en los fotogramas y píxeres, nuestro canal está dedicado a videojuegos y nosotros, digamos... Bueno, que nos consideremos expertos, pero medio pilotamos de videojuegos. De cine no. No es que seamos expertos en cine y nada de eso. Pero, como espectadores, pues podemos tener una opinión sobre ciertas películas que nos gustan y comentarlo con ustedes. Así que, no nos tomen las cosas que digamos al pie de la letra, porque no somos críticos de cine, no somos expertos en cine, ni nada de esto. En este caso concreto, hace Jurassic Park una franquicia de las que somos muy fans. Yo creo que, si hay franquicias de las que podemos decir que pertenecemos al fandom, que somos especialmente fans, que conocemos más a fondo una serie a Sony, luego tú recibes en Heavy Mortal Kombat y ambos estaríamos en Jurassic Park. Sí, que aquí nos gustan los dos. Muchos de cine, pero no somos expertos en cine. O sea, no vais a ver aquí un video hablando de Ciudadano Gain y cosas de estas. Entonces, de lo que sí nos gusta mucho, y somos fans desde el principio, desde que se estrenó, es Jurassic Park. De los libros y de todo, de todo el universo de Jurassic Park. Entonces, por lo que vamos a ofrecer, el punto de vista de lo que es Jurassic Park. Porque tú vas al cine a ver una película de Jurassic Park y vas a ver eso. Que, oye, que a quien no le gusten las películas de Jurassic Park, a lo mejor esta le encanta. O que no haya visto nunca una, o quien le dé igual. Dice, pues mira, a mí me da igual que el dinosaurio ese haga lo que sea, y yo lo que quiero es ver una película y se acabó. Entonces, hay gente a la que le puede parecer una estupenda película por eso, pero hay gente que lo que quiere es ir al cine a ver una película de Jurassic Park, y lo que le interesa es ver si desde el punto de vista de Jurassic Park, de la franquicia, es buena o no. Bueno, pues es lo que vamos a contar. Efectivamente. A ver, ¿cómo empezamos? Bueno, yo diría de hacer un pequeño resumen de lo que es la película, con tan poco cómo hemos llegado hasta aquí. Y, obviamente, sin spoiler, no me refiero a la trama ni a eso, sino por qué esta Jurassic Park... Jurassic World, perdón, siempre me sale Jurassic Park. Jurassic World 2, Reino Caído, es especialmente, digamos, importante o diferente respecto a otras películas de la saga. Porque, haciendo un pequeño repaso por encima de la saga, que ya probablemente lo conozcáis, sabéis que en 1993 Steven Spielberg dirigió la primera parte jurásico, Jurassic Park, adaptación de la novela de Michael Crichton. Tenemos aquí el vídeo que hicimos de toda la saga, que lo vas a linkear tú, ¿verdad? O sea, que lo podéis ver ahí todo, hablando de toda la serie. Fue un éxito rotundo, marcó un antes y un después en el uso de efectos especiales, marcó a toda una generación, despertó la dinomanía, aunque era algo que no era nuevo exactamente, porque los dinosaurios, digamos, siempre han estado un poco en el inconsciente popular, obviamente, porque son unas criaturas muy atrayentes. Pero esa película, digamos, que despertó un fanatismo especial por los dinosaurios en mucha gente. Sobre todo en los que en aquel entonces éramos, no diría todo niños, pero digamos que éramos personas impresionables. Yo aquí ya os conté cuando hablemos que es mi película favorita, de todas. A ver, ya digo, no soy experto en cine, pero he visto unas cuantas películas a lo largo de mi vida, porque me gustan mucho el cine, y esa es mi favorita. Una sin para la que me cariño le tengo, y demás, yo creo que tú, si no es esa, estarías por ahí, por ahí. No, te sorprendería, pero no. Me gusta mucho, pero no es mi película favorita. Bueno, pero ahí, ahí anda. Me gustan mucho. Entre las mejores, las que más me gustan. Sí, entre las que más me gustan, sí. Bueno, pues, a ver, teniendo eso en cuenta... No, estamos siguiendo la historia. Sí, por eso digo que Spielberg adaptó al cine esta novela de Michael Cripton, teniendo en cuenta qué pasó después. Pues, pues, tuvo un éxito rotundo, tanto que obligó a Michael Cripton a escribir una secuela al mundo perdido. Que no tenía prevista. Que no tenía prevista. A resucitar el personaje de Ian Malcolm, que en el libro muere, en la película no. Lo había matado en el libro, en la película no, y quería que fuera... Y tuvo, en la película tuvo mucho éxito el personaje. Y, bueno, digamos que marcó totalmente el devenir de la saga. Ya se convirtió en una franquicia blockbuster. De por sí, el mundo perdido se estrenó en 1997, si mal no recuerdo. Sí. Y, pues, también fue un gran éxito. Y, bueno, después estuvo en Barbechum la franquicia durante unos cuantos años. Hasta que en 2003, si mal no recuerdo, se estrena Jurassic Park 3. Que es la primera película de la saga que no está basada en una novela de Michael Cripton. Y que tampoco está dirigida por Steven Spielberg. Era de Joe Johnston, el director de Jumanji. Fue, digamos, un director recomendado. Dicieron, oye, prueba a poner a este. En un caso muy parecido al que ha ocurrido ahora con Jurassic World 2. ¿Vale? Era un director, pues, que en ese momento estaba de moda porque había triunfa con Jumanji. Y dijeron, pues, venga, mételo aquí. Y, bueno, Jurassic Park 3... A ver, yo sé que mucha gente le tiene mucho cariño. Sí. Se puede ver, está muy bien. Pero ya lo hemos hablado aquí largo y tendido. Una película que tiene fallos bastante gordos. De trama, de guión. Y, en fin, algunas cosas que quizá no la convierten en la mejor de la saga. ¿Vale? Que se puede ver, está bien. Yo sé que hay mucha gente que es incluso su favorita de la saga. Pero, vamos, digamos que como que da la sensación de que ya lo hicieron en plan palomitero, ya para ordeñar la vaca. Y a ver qué se quedaba de si la franquicia. El caso es que tampoco parece que tuviera el tirón de las anteriores y volvieron a dejar la franquicia ahí en conserva. Durante muchos, muchos años. Durante muchos años hasta que llegó un señor llamado Colin Trevorrow. Efectivamente, porque durante estos años estuvo en producción y en preproducción una Jurassic Park 4 que no terminaba de despegar. Se filtraron guiones, se filtraron bocetos, se filtraron muchas cosas. Y la trama por donde estaba tirando no terminaba de encajar. La película no terminaba de despegar, nunca empezó a rodarse y tal. O sea, esos bocetos y ese guión hablaban sobre un mundo conquistado por los dinosaurios. De alguna vez que se escapan de Isla Nula y de Isla Sorn. Y digamos que era un poco rara. Y hablaban también de dinosaurios híbridos genéticamente usados como armas. Entre humanos y dinosaurios. Mezclados entre humanos y dinosaurios. Una cosa un poco rara, la verdad. Imaginaos una especie de lagarto humanoide con una metralleta. Sí. Pues a eso es a lo que iba. Esos son los bocetos que había por ahí. Total, que como no terminaba de cuajar la idea y coincidió con la muerte de Michael Crichton. Digamos que el estudio de la Universal dijo que quizás no deberían de seguir con Jurassic Park. Y cancelaron esa Jurassic Park 4. Hasta que como dices tú, llegó un señor llamado Colin Trevorrow. Que es muy, muy fan de Jurassic Park. Y presentó un guión. O sea, él llegó, se le presentó a Spielberg y dije, Mire, aquí tiene usted un guión para tres nuevas películas. O sea, él ya tenía hecha la historia para tres películas. Spielberg dijo, me gusta. Vamos a hacer esto. Y así empezaron a hacer Jurassic World, la primera. La primera de una nueva trilogía. Es decir, lo que es la historia de estas tres películas, ya está. ¿Vale? Ya está construida y escrita por el señor Trevorrow. Es decir, este guión de Jurassic World 2 ya estaba de antes. ¿Vale? No es que lo hayan creado ahora, ni que haya sido invención de nadie, sino que el propio Trevorrow ya había dejado la base hecha para esta película y también para la tercera. Que llegará. Que, por cierto, dijo él hace unos días que iba a ponerse al frente de esta tercera película. Es decir, lo tomaría la dirección. Él dirigió la primera de Jurassic World. En esta se lo han encargado Bayona porque Trevorrow se fue a dirigir Star Wars. Y al final no. Se le llamaron para dirigir Star Wars. Al final no la dirigió. Y ahora ha dicho, bueno, pues vuelvo. O sea, que la tercera no va a ser de Bayona, sino que sería de Trevorrow. O de, si en algún momento se cambia, de otro. Pero ya no sería de Bayona. Digamos que a Bayona le han hecho casos como con Joe Johnston en la tercera y la han puesto para un caso concreto. En plan, mira, ya tienes el guión hecho, ya tienes todo hecho, tomasla tú, o sea, la diriges tú y se acabó. Efectivamente. Bueno, Cerro 2 Jurassic World resultó ser un éxito y retomaron algunas de estas tramas, de estas Jurassic Park 4 eliminadas, como el tema de los dinosaurios híbridos, aunque no dejaban claro que fuesen híbridos con humanos. Aunque algo, el Indominus Rex, no lo decían claramente, pero algo dejaban entrar. Sí, que tenía algo de humano. Que tenía algo de humano. Nosotros, pues no sabíamos qué esperar. Después de Jurassic Park 3... Después de todos estos rumores, empezaron a filtrarse los rumores de que iban a meter un nuevo dinosaurio creado para la película. Uno, no, varios, de hecho. Sí, se hablaba de varios híbridos que iban a tener ADN de serpiente, de calamar, de humano, y no pintaba bien. No pintaba nada bien en un principio. Nada. Y entonces fuimos a verla, pues... Con las expectativas, bueno. Lo que habían ido enseñando tenía muy buena pinta. Entonces fuimos como, digamos, neutrales, ¿no? De decir, pues bueno, si está bien, está bien, y si no, no. ¿Y qué pasó? Que nos encantó. Bueno, tenemos el vídeo aquí de cuando la fuimos a ver. Ya lo dije en su momento. Es la primera vez que yo he salido del cine. La primera y la única que yo he salido del cine. De ver una película con ganas de volver a entrar al cine para volverla a ver. O sea, salimos del cine los dos y dijimos, ¿nos volvemos a meter a verla? Sí. Pero miramos la hora que era y ya no podíamos entrar. Así que al día siguiente volvimos. Fuimos. Y al siguiente otra vez. Y luego vimos incluso en versión original en otro cine. Dije, vamos a aprovechar. No lo hemos hecho nunca. Yo la única vez que he visto una película en versión original en el cine fue la cuarta vez que la vimos, que aprovechamos a verla en... Y fuimos a verla también en 3G. Sí. O sea, la vimos 4 o 5 veces, por lo menos. O sea, es una barbaridad, por supuesto. Y porque ya no podíamos verla más, porque hubiéramos ido más veces a verla. Por supuesto, en Blu-ray, en cuanto salió ahí. La hemos visto muchas veces y cada vez que tenemos oportunidad la vemos. Sí. Aquí tenemos un vídeo largo y tendido hablando de ella, explicando por qué nos gusta tanto, qué es lo que funciona bien. La verdad es que se nota que Trevor es fan de Jurassic Park y se nota que hizo cosas que sabía que iban a gustar a los fans de Jurassic Park. Sí. Le puso muchísimo cuidado a la película tocando detallitos y cosas, pero bien hecho. Me explico. No se trata de meter guiño, no se trata de decir referencia, que no se trata de continuar realmente la saga. Sí, porque hay gente que cree y dice, ah, bueno, pues ya está, te ponen las gafas de visión nocturna y los coches de la primera y ya está, ya con eso... No. No. No es que no son los guiños, eso está ahí, pues bueno, es parte de la continuidad, de lo que sea y tal. Es lo que dices tú, es continuar por fin la trama de la saga y hacerlo bien. Sí. Algo que es que nadie estuvieron durante años sin saber cómo hacer y de repente llegó alguien y dije, ¿por qué no hacéis esto? Y funcionó. Y que retomó bien, porque incluso Jurassic Park 3 se puede decir que es un paréntesis, porque realmente no avanza nada, simplemente van allí a Isla Sorna, se encuentran los dinosaurios, les persiguen y ya está, realmente no pasa nada. No aporta nada. No aporta nada. Jurassic World sí. Jurassic World retoma la trama de Ingen, retoma qué pasó realmente con los dinosaurios, y avanza realmente lo que es la trama de Jurassic Park. Cuenta eso que Ingen quebró, bueno, que eso ya se veía en El Mundo Perdido, que la compró otra compañía de Marrani y tal, y como le hacían el parque. La misma película es una crítica hacia el propio consumismo y hacia la propia explotación de la franquicia. Porque este lo dice, es que los dinosaurios no son monstruos y no para de decirte eso, te los intenta enseñar como si fueran monstruos, pero a lo largo de la película, la misma película estaba diciendo, no es que son animales, es que no podemos querer los que sean más grandes, con más dientes, porque... Hay que tratarlos como animales. Hay que tratarlos como lo que son, como animales, no como monstruos. Y esto, pues bueno, no deja de ser un zoo, mucho que sean dinosaurios, y de hecho te lo presenta como algo muy normal. Sí. O sea, como ya que el mundo se acostumbra a ver dinosaurios, ya este parque está ahí, pues como Disneylandia, la gente va... Una Disneylandia cara. Cara. Bastante cara. Porque está muy lejos y tal, pero la gente va allí y ya pues como si fuera algo normal, ¿no? El parque. Y de hecho está funcionando durante muchos años el parque, que es probablemente lo que habría pasado en la realidad, porque la realidad, hombre, después de cerrar el parque original, pues alguien habría intentado aprovechar aquello. Sí. Y hubiera solucionado los errores y problemas que tuvieron en la anterior. Tal. O sea, hubiera salido adelante. ¿Vale? El problema es que, bueno, pues pasan cosas por detrás, hay intereses precisamente militares. Por eso digo que retoma cosas de ese guión cancelado de Jurassic Park 4, pero bien hecho. Y esto es lo que a la postre provoca el hundimiento del parque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese parque se ha venido abajo, todo ha quedado ya abandonado en la isla. Y aquí, después, años después, ya con todas las instalaciones ya abandonadas, es donde empieza El Reino Caído, que es esta secuela. Efectivamente. Para realizar esta secuela, como has comentado tú antes, decidieron llamar a Juan Antonio Bayona, director español, para hacer esta secuela, mientras que Colin Trevorrow había firmado con Lucasfilm para rodar no estoy segura si Los Últimos Jedi o Star Wars 9. La verdad es que no estoy segura. Lo que sí sé... No, 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 creo que fue... Creo que es Los Últimos Jedi. ¿La 8? Sí. La que han estrenado ahora. La última. La última que han estrenado, que no es solo. La última de Star Wars, Star Wars que han estrenado. Pero bueno, esa película también ha tenido una producción bastante convulsa y al final, pues, le despidieron. Y la tomó Ryan Johnson, el que ha hecho la película del director actual. Pero bueno... Que también hay una polémica tremenda. Hay cosas que están muy bien y cosas que están muy mal. Y tenemos a los fandoms... Vídeos. No llegamos a hacer vídeo de ella. No. Normalmente si lo hacemos cuando hacemos vídeo de... Cuando vemos crear una película de Star Wars si solemos comentarlo, pero de esa no. Y bueno, nosotros salimos del cine pues... Diciendo eso. Había cosas buenas, había cosas no tan buenas y se nota que algunas cosas las cambiaron. En la última hora venían renegando de que querían haber hecho esto y no les dejaron. Y en fin, pues es una pena que no pudieran hacerla como quisieron. Pero aquello fue un caos y allí el pobre Trevor Rock fue el que menos culpa tengo y tú, no es culpa tú y salió... No, no llegó a hacer nada. Y al final pues dijo bueno, pues voy a volverme donde me quieren al tema de Jurassic Park. Por eso retomaron a la tercera. Mientras tanto, Bayona pues iba dirigiendo esta secuela. Sí, de hecho Bayona había firmado para grabar el... ¿Cómo se llama? World War Zombie. La de los zombies esta de Braspea. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. World War Z. Sí, World War Z. La segunda parte de World War Z. Había firmado para empezar a hacerla y lo dejó para irse a Jurassic World. Así que mira, también, bueno, estas cosas en el cine pasan mucho. Estar con uno, se van para otro y bueno, más cosas que pasan. La cosa es que, digamos que esta película ha tenido un tratamiento un tanto particular, sobre todo aquí en España, respecto a otras entregas de la saga, por esto. Digamos, digamos, a ver, vamos a ver cómo podemos decir esto delicadamente. Digamos que antes siquiera de que la película se viera, hay ciertas tendencias o ciertos tipos de personas que ya daban por hecho que era una obra maestra. Y ya le estaban tirando flores y diciendo que era lo mejor y patatini patatal. Antes de que se llegara a estrenar. Se hizo una preview hace unas semanas. Sí, eso fue estupendo. Fue el estreno mundial, mundial de la película, la presentación mundial de la película se realizó aquí en Madrid. Vinieron Brad, de Brad Pitt, Vinieron Chris Pratt, vinieron Bryce a la... Joder, cómo estoy hoy. Bryce Dallas Howard, la actriz casa de Claire, obviamente Bayona, vino Treveo también. Y bueno, hicieron aquí la presentación en el Wii Center de aquí de Madrid. Estuvieron en el hormiguero también. Sí, estuvieron en el hormiguero y la verdad es que nosotros no fuimos. No, no pudimos, claro. No, ¿por qué? Había que ir con invitación que también hubo cierta polémica entre las extras de fans en su día porque invitaron a gente que tú ves, gente que no era especialmente ni siquiera famosa y tal, y se quedaron plazas vacías porque mucha gente que la invitaron ni se molestó en ir y muchos fans o asociaciones de fans de Jurassic Park y tal, pues se tuvieron que quedar en la puerta lloviendo encima. Sí, porque ese día llovió un montón. Ese día llovió una buena y hombre, pues hubo algo de polémica. Yo ya lo dije en su momento, es una pena, pero estas cosas, ese tipo de eventos no se hace para los fans. Se hace como promoción y lo que llevas es gente que no hablaría ni de coña de esta película, pero lo llevas precisamente para que hable. Youtubers, famosillos y cosas de estas. Que no es justo, a nosotros los primeros que nos fastidió no poder ir, de hecho se hacen mil concursos en mil cosas y tal a ver si podíamos ir y no pudo ser. Pero bueno, es de esperar también. Teníamos muchísimas ganas de ver la película, los dos, pero muchas, muchas, íbamos muy con mucha expectación, pero bueno, también teníamos alguna reticencia porque bueno, sabíamos que digamos Bayona viene de un estilo de película quizá demasiado alejado. Sí, yo creo que es una cosa que tenemos que dejar clara. Por lo que es que ya os estoy diciendo uy, esta gente son unos haters de Bayona, uy, esta gente lo que le pasa es que no le gusta que esté Bayona ahí. No, a ver. No es el problema. Bayona es un gran director, ha hecho unas películas muy buenas, El Orfanato me parece un película alucinante, un monstruo viene a verme muy buena. Sí, el problema es que su estilo... La que hizo de esta del tsunami, no me acuerdo cómo se llama, también es muy buena, pero tiene un estilo muy particular. Es una cosa, que es su estilo. Es muy bueno, pero no... Su estilo al hacer películas no sabíamos si iba a terminar de encajar con lo que es Jurassic Park. Es decir, bueno, al fin y al cabo se lo van a dar hecho. El guión se lo van a dar hecho ya de lo que es la trilogía y demás. Pero seguramente él meta su toque, su firma, lo que sea, y es ahí donde a lo mejor no termina de encajar una cosa con la otra. Entonces íbamos con ciertas reticencias. Y debemos decir que hasta 60%, 70% de la película sí, estábamos encantadísimos, pero muy encantados y diciendo ole, mira, este hombre ha dejado su estilo a un lado. Y está haciendo una película de Jurassic Park bastante buena. Y está haciendo una película de Jurassic Park muy buena, con unas cosas tremendas. O sea, estábamos los dos allí agarrar a la rilla y yo, como mola. y estábamos encantados. Y vamos, yo en ese momento de la película, ya digo, el 60-70%, casi más allá de la mitad, estaba diciendo oye, cuando yo salga aquí es que me voy al Twitter a felicitarle porque precisamente el miedo que teníamos era ese, que metiera su estilo donde no tuviera que meterlo y por mucho que fuera una buena película no encajase con Jurassic Park. Ese es el miedo que teníamos nosotros. ¿Y qué es lo que pasa en la parte final de la película? Justo eso. Que yo no sé por qué en el resto de la película no lo hace, pero os lo hace más sutilmente, mete su estilo de forma que se encaja bien, pega bien. Pero en la parte final de la película de repente mete como tres o cuatro escenas que son muy él, que se nota que han sido cosa de él, que incluso se nota que alteran el guión porque no encajan demasiado bien o que cogen partes que estaban en el guión y las hacen de una forma diferente y precisamente esas tres o cuatro escenas al final son las que te dejan como no. No. Entonces, es una pena porque estábamos muy contentos con la película y esa parte del final nos dejó un sabor agridulce. Sí. Y, en fin, a ver, yo entiendo que él, como director y tal, pues quiera dejar su huella en la película. Pero es que con lo que es Jurassic Park, que, a ver, mucha gente pues lo va a ver y decir, ah, pues está muy bien y tal, pero lo que contábamos al principio, si tú vas a ver al cine una película de Jurassic Park y te meten cosas que no son de Jurassic Park, de repente saliera, no, no pasa, pero imagínate que estás viendo Jurassic Park y de repente sale Spiderman colgándose de las redes y salía a dar de hostias. Dices, oye, pues esto es una película de los Vengadores o de Marvel y eso estaría muy bien, pero que haces esto en Jurassic Park. Vale, pues ese es el problema. Es lo que os estamos contando ahora en la parte sin spoilers, luego detallaremos cuáles son estas cosas. Y entonces ese final pues te deja un poco la sensación de, bueno, que al final, a ver, le estábamos, yo ya digo, estaba muy contento hasta ese momento con la película y no que saliéramos desencantados. Nos sigue gustando. Sí, la película está bien, pero no vamos a volver a ver el cine, la compraremos en Blurray, vamos a ver, pero no vamos a hacer como Jurassic Park. Digamos que esa parte final, que ya habíamos visto comunidades de fans quejándose de que había escenas que no tenían sentido y decíamos, bueno, pues saber en qué sentido se refieren, una vez la vemos, lo hemos visto, lo comprendemos, dice es verdad. Hay escenas, ya digo, son tres o cuatro escenas en la parte final que no vienen muy a punto, en general, o sea, ni como Jurassic Park ni con el desarrollo que estaba teniendo la película, ni nada. Y es como que si él hubiera querido dejar su aquí estuve yo firmado al final de la película, y en fin, pues yo creo que no es que arruine la película, ni mucho menos, pero sí que la empaña un poco. Salimos del cine como un poco qué putada. Por esto, a ver, está bien, pero... Por esto no está más alto en el ranking de lo que podía haber estado. Y me fastidia, me fastidia especialmente porque dice, son cuatro tonterías y de haberse las ahorrado, es decir, de haber seguido manteniendo el mismo nivel que estaba manteniendo la película hasta ese momento, habría quedado un peliculón como mínimo a la altura de la anterior. Se habría quedado, nosotros lo habíamos encantado, probablemente lo hubiéramos visto más veces en el cine. Sí, seguramente. De hecho, teníamos intención de hacerlo, pero la verdad es que ahora mismo, no sé, a lo mejor todavía la vemos. Si se presenta... Yo la verdad es que no tengo muchas ganas. Si se presenta la posibilidad de ir con alguien o algo, pues no sé, pero vamos. No tengo muchas ganas. Es que me crispa. Tú saliste muy cabreada por esa parte final. Me crispa mucho porque es que me estaban dando todo lo que yo estaba queriendo para una secuela de Jurassic Park. Digamos que me estaban tocando la fibra y de repente te meten en el hachazo. Es que hay cosas muy buenas que cualquier fan de Jurassic Park. Así no. Que se ven que son partes del guión de este camino que le había metido Trevor Rock. Hay cosas muy buenas y estás ahí y de repente este es como un fregazo. Es como un coito sin interruptos. Sí, es una manera buena de describirlo. Y hombre, a mí simplemente me hizo salir del cine como diciendo pero esta salió enfadada. Porque tú eres muy... Yo no suelo enfadarme con el cine. Sí, pero tú eres más digamos más temperamental con estas cosas. Entonces salí un poco enfadada ahí tuiteando Bayona no te vuelvas a acercar a Jurassic Park. Sí, es que es eso. Bayona no te vuelvas a acercar a Jurassic Park porque esto es culpa tuya. Básicamente. No eres un mal tío, no eres un mal director. Sigue haciendo tus películas que los haces de puta madre. Pero no te acerques a Jurassic Park. Por favor. Pues eso. Básicamente ese es mi mensaje. Yo creo que incluso a él mismo porque a lo mejor no que sea consciente y tal pero digamos que en Hollywood va a quedar un poco la sensación porque cuando te encargan un trabajo de este tipo está bien que quieras darle tu toque pero hazlo sutilmente tu toque como director pero hay un... Ya digo que hay partes en las que lo mete demasiado demasiado de golpe demasiado exagerado saltando el tiburón como dicen por ahí. Es que es eso totalmente. Es un salto del tiburón. Y vamos yo creo que a ver es que pasa una cosa muy curiosa y es que fue cuando se nota cuando más o menos cuando Spielberg y Trevor hubieron la película lo que es el rodaje ya final el montaje final el montaje final justo antes de esta premiere vamos cuando la tuvieron terminada y ya le dijeron ¿qué te parece? para darle el visto bueno y salir justo fue cuando Trevor lo dijo que él iba a dirigir la tercera o sea como que me da la sensación de que no quedaran del todo contentos probablemente con esa parte final porque es la parte final del metraje y... no sé como que no les quedó ganas de dejarlo en la tercera y dijo Trevor pues bueno lo voy a retomar yo que esto es una cosa que está bien para los directores de cine que te llama Hollywood y tienes que hacer el trabajo que te han pedido metiendo tu estilo sutilmente pero meterlo ahí a borbotones en la parte final pues a lo mejor no les gusta y más cuando es un estilo de película tan diferente si digamos que es que son a ver ponía antes el ejemplo de Peter más mal es muy radical pero son cosas así no es como si tú estás viendo Jumanji y el final es Pesade Jan en el Street básicamente si algo así y dices tú incluso el Pesade Jan en el Street es la hostia Jumanji es la hostia pero como que agua y aceite ¿no? pues si como que de repente hay un giro de expectativas que dices no luego la parte de los spoilers ya digo que detallaremos más y tal pero bueno a pesar de esto pues hemos salido contentos recomendamos ir a ver la película sí, sí recomendamos que vayáis a verla porque además si tampoco sois especialmente fanáticos de Jurassic Park lo más probable es que esto os de igual cuando lo estéis viendo vais a decir guapo vaya que jica no sé qué tal tampoco es para tanto no sé o a lo mejor sí no a lo mejor decir pues os habéis quedado corto vaya pedazo de mierda no lo sé eso ya depende de vosotros y vuestro propio criterio pero recomendar ir a verla la recomendamos ir a verla sí sobre todo al principio es un espectáculo sí aunque solo sea por mira aunque os pase exactamente lo mismo que nosotros aunque solo sea por ese 60-70% del principio merece la pena vale que a lo mejor el final no el final final sino digamos un trocito que va entre ese 70% y el final el final bueno final final bueno pero hay una parte ahí en la segunda mitad de la película es que es que te abre varias sus tramas absurdas que es el problema que les veo no es tanto que desentona sino que son totalmente absurdas que no no vienen a cuento no tienen mucho sentido gratuitos escenas que se ve que se ve que en el guión no escenas que se ve que en el guión estaban metidas ahí con un tono serio serio recargo lo de serio y al estilo Jurassic Park una vez han sido llevadas a la pantalla que eso es labor directa del director no han llevado ese estilo serio sino que básicamente para que estás viendo dibujos animados si es algo que nunca había sentido viendo una película de Jurassic Park no de Jurassic Park ni de nada o sea no sé es como que de repente parece que parece que estás viendo los Looney Tunes esta escena imaginaos como os pondría yo el ejemplo imaginaos en la en la primera Jurassic Park vale la escena en la que sale de Rex de cercado entre los dos coches allí es una escena seria de tensión dramática es allí tal tenemos toda la escena en mente vale imaginaos que en el guión está así pero de repente en la escena ves que Rex empieza a guiñarle el ojo a los niños y hacer cosas como empieza yo que sé le trolean le dicen por aquí por aquí y luego va por otro sitio lo de la bengala simplemente empiezan a tirarse la bengala de uno al otro y el Rex allí como un perrito de un lado a otro es como que la ejecución como cómica o absurda se aclargaría la escena no sé si me entendéis el ejemplo si es la diferencia entre ver Scream y ver Scream Movie por ejemplo algo así es decir en el guión está pues mira fulano llega y mata a mengano con un cuchillo en la versión seria en la versión simpática dice lo mismo pero el que viene con el cuchillo intenta clavárselo y no puede y suenan sonidos de efectos graciosos y cosas de estas ¿vale? o sea es el momento de la ejecución de esa escena que sea seria como debe ser o que sean dibujitos animados no sé si me entendéis por donde voy cuando veáis la película probablemente vais a entender fácilmente de que es y si no la parte de los spoilers la explicaremos pues eso ya digo son tres o cuatro escenas contadas las podéis contar con los deditos y dice bueno es un porcentaje pequeño de la película pero hombre es que españa el resultado bastante demasiado bastante no como Jurassic Park 3 Jurassic Park 3 por ejemplo se ve que tiene fallos de guion burros tiene plot holes de estos cosas que dices pero bueno se nota que además en una película cuantas más veces la ves más fallos la encuentras pero bueno como puede pasar esto pasa como con los juegos buenos cada vez que lo juegas encuentras algo nuevo puesto al revés cada vez que la ves encuentras algo malo si si cada vez que la tapa encuentras un fallo Jurassic Park 3 si si estamos hablando de Jurassic Park 3 entonces esta no le pasa como Jurassic Park 3 no es todo el rato cada cinco minutos alguna cosa que dice vaya meada fuera de tiesto pero para que os hagáis una idea pesad en la escena más absurda que hayáis visto en la saga Jurassic Park entre la primera segunda tercera tal lo del espinosaurus con el teléfono sonando en la barriga lo de Alan en el avión lo del mundo perdido cuando la niña se pone a hacer allí con las barras y tal y le pega una pata al rastor incluso lo de los rastores en moto que la gente lo considera ridículo que no es verdad no hay rastores en moto en Jurassic World o lo de los tacones en Jurassic World no bueno con los rastores en moto me refiero a las carreras por la selva con Chris Prash con Chris Prash y los rastores es que hay gente que todavía se cree que los rastores van montados en moto no eso es un guisquizo alguien si y en el Lego Jurassic World que lo metieron como coña pero la película no pasa bueno pues eso lo de los tacones en Jurassic World pensad en la cosa más absurda que hayáis visto en una película de Jurassic Park bueno pues hay un momento de la película en la que yo lo estaba viendo y digo ya está hemos batido el récord acaban de dejar pequeña todas las escenas absurdas de la saga con esto y el problema es que 5 minutos después o así vuelven a batir el récord y ya dices mira yo ya yo ya yo ya ya me tengo que reír porque reírte en sitios que se supone que son de miedo no de risa estás viendo algo que se supone que tiene que dar miedo o lo que sea y estás pero tío o sea no puede ser no puede ser lo que estoy viendo o sea no no concibo y y ya digo que son 3 o 4 escenas y las 2 más absurdas que se han visto en toda la saga están ahí y es una pena es una pena que por 3 o 4 escenas unas porque Bayonne ha querido meter con calzado su estilo otras porque yo no sé muy bien cómo ha entendido el guión si y les ha dado un toque iba a decir gracioso pero es que no pretende ser gracioso no pretende ser gracioso es como yo quería dar miedo o yo quería ser serio y me quedó ridículo ya digo son 2 o 3 escenas en las que el problema es ese o que bien mete este miedo que no viene a cuento o que bien mete algo absurdo y eso se nota que es cosa de la dirección es una pena es una pena que por eso que no arruina ni mucho menos la película pero España ha resultado imaginaos que estáis viendo la primera de Jurassic Park que peliculón que guay que no sé qué y de repente pues al final cuando está allí el tiranosaurio con los raptores en el centro de visitantes pues empiezan a bailar una jota los dos raptores allí y el Rex pues imaginaos cómo os quedaríais diríais con el culo torcido y la cara cuadro y dices joder pero si la película estaba molando un huevo hasta ahora que viene esto y se acaba la película nos quedaría una sensación un poco rara que no es que en esta pase algo así directamente no bailan flamenco ni nada es un ejemplo no son ejemplos es un ejemplo luego ya digo que los spoilers detallaremos lo que es en fin y y que más decir eso que se ha hablado mucho que si querían dar un giro hacia el terror volver Jurassic Park al terror de la primera es que terror Jurassic Park no es de terror es de ciencia ficción sí es que es eso es ciencia ficción que vale que en Spielberg pues le gusta meter alguna situación un poco más oscura así más tétrica ese toquecillo oscuro siempre ha estado en la saga sí y aquí está bien o sea el problema no es ese el problema no es que metan algo oscuro y un dinosaurio ya acechando tal lo que sea y tal no eso está dentro de lo que es estamos hablando de terror terror al estilo bayona terror de santasmas terror de lo desconocido terror de mansiones encantadas de mansiones encantadas que eso con Jurassic Park no no pega no 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 sé es que no vale es no pega pero bueno ya digo que ahora los spoilers entraremos en detalles en las cosas buenas y en las malas que buenas hay muchas sí de hecho hay más buenas que malas y y iremos detallando las cosas pero de momento sin spoilers que más podemos contar podemos dar nuestro ranking de donde la ubicamos sí tú yo creo que coincidimos por encima de Jurassic Park 3 sí sin duda y que no que no gusta Jurassic Park 3 pero hombre yo Jurassic el mundo perdido por ejemplo tenemos mucho cariño entonces no por ahí no y desde luego mejor que la primera ni de qué coña y la mejor mejor que la anterior de Jurassic World para nosotros no entonces yo qué sé vamos a si pusiéramos tuviéramos que hacer un ranking por supuesto la primera la original sería la primera en el ranking no bueno pues en el mío sería la primera esa después iría tendría miserias dudas entre el mundo perdido y Jurassic World segundo y tercer puesto después iría esta y por último Jurassic Park 3 yo pondría primero el mundo perdido luego Jurassic Park la primera luego Jurassic World digamos así el mundo perdido justita Jurassic Park un poquito más abajo casi justita Jurassic World Jurassic World 2 Reino Caído Jurassic Park 3 una diferencia una diferencia de estas entre ambas entre Jurassic World y Jurassic World todo el mundo caído más o menos así como yo lo el Reino Caído eso el Reino Caído Fallen Kingdom así es como la puntuaria yo pues eso cosa importante si vais a ver el cine quedaos hasta el final de los créditos porque hay escena hay escena hay escena hay escena post crédito y bueno nosotros nos encendieron la luz y ha salido otro mundo y no ha visto a nadie hablando de ella así que yo creo que la mayoría de la gente ni sabe que hay escena nosotros no contábamos con que fuera a ver escena post crédito porque nunca una película de Jurassic Park una de Marvel sabes que vas y va a ver pero una de Jurassic Park lo que pasa es que nos gusta quedarnos a ver los créditos es un momento de reposar y analizar lo que has visto si pero hombre si más de Jurassic Park con esa banda sonora que tiene y tal pues te aprovechamos bueno la banda sonora es otra cosa que hay que hablar aquí bueno pues eso y viendo de repente digo anda puñeta si tiene escena post crédito y yo creo que fuimos de los pocos en el cine que la vieron porque todos los demás salieron desbandadas eso le pasa incluso con las de Marvel la escena post crédito algunos salieron desbandadas echando peste de la película pero bueno eso es otra cuestión que que decías de la música la banda sonora a mi no me ha recicla recicla muchos temas de la saga el tema principal de Jurassic World la banda sonora de Michael Yanquino que es tremenda pues recicla muchos temas de esos pero tiene también muchos originales muchos originales que no pegan ni con cola con lo que es Jurassic Park que yo ni siquiera me acuerdo si yo si me acuerdo eran temas sinfónicos orquestales que pegan en el orfanato pero no pegan en Jurassic Park así que bueno yo ahí no me meto típica musiquilla con violoncitos de música de miedo yo la banda sonora me gusta una vez que ya estoy en casa tranquilamente con el burray ya prestarle atención ahí pero en el cine prefiero estar a otras cosas yo si que me fijo mucho en la banda sonora bueno más cosas antes de los spoilers la verdad es que cuesta hablar de esta película sin contar spoilers y por eso ahora vamos a ir digamos que nos explayaremos pero vamos ya digo que si Jurassic Park es que sois especialmente fans merece la pena verla si sois fans por supuesto vais a querer ir a verla o sea no os lo recomendemos nosotros o no vais a querer ir a verla si no sois fans id a verla porque esos detalles pues a lo mejor es que no os importa que puede pasar advertimos que puede pasar que salgáis del cine llevando las manos a la cabeza os lo advertimos luego no digáis que me recomendáis ir a verla y madre mía madre mía eso me faltó pedir el dinero de la entrada corréis el riesgo de que no os guste y que no os guste mucho vale os lo avisamos ya vamos a avisar porque que hay cosas que son muy meadas fuera de ti esto pero yo creo que a la mayoría os va a gustar si es entretenido pero pasa bien va a pasar el rato digamos que en un término medio de las críticas que vemos por ahí la gente dice que es palomitera que va a pasar el rato y ya está vale o sea ni extremo de que es la peor película de la historia ni la mejor del universo digamos que en términos medios la gente es que es una película va a pasar el rato y ya está bueno pues algo más sin meternos en temas de trama y tal vamos entonces ya con los spoilers lo dicho ir a verla si no lo habéis visto ya y luego pues retomáis el vídeo aquí y veis la parte de los spoilers y yo sinceramente os lo digo siempre con todo con los juegos con las películas con todo nosotros aquí os damos una recomendación unos consejos pero lo que queremos es nuestra opinión básicamente que es la opinión que puede tener cualquiera nosotros somos personas normales nosotros lo que queremos es que vayáis vosotros a verla y decidáis vosotros mismos si os gusta o no como siempre os lo decimos siempre lo mismo con todos los juegos y tal nosotros os damos una serie de indicaciones y si queréis las seguís y si no o no y vais y sacáis vuestra propia conclusión si os encanta si os gusta si os parece una maravilla si os parece una mierda lo que sea pero siempre recomendamos ir a verla y que saquen cada uno sus propias conclusiones pero vamos como término medio recomendamos ir a verla ¿pasamos ya a los spoilers? pasamos a los spoilers recomendamos ir a verla pero con cuidado precaución pues bueno cortamos aquí nos despedimos de los que no quieran spoilers todavía no lo hayan visto y tal y damos el saltito y ahora pues vamos a los spoilers vamos a la zona oscura a la gente a la que le da igual que le ponéis la película o los que ya la hayan visto son los que estaréis viendo por aquí y pues vamos al trapo al trapo ¿cómo empieza la película? la película empieza de una manera bastante interesante que me recordó a la primera escena de Jurassic Park en la oscuridad la selva lloviendo una expedición que se adentra en el lago del Mosasaurio en el parque abandonado en el parque de Jurassic World varios años después abandonado vemos a un submarino entrando en el recinto del Mosasaurio ¿se acuerdan del Mosasaurio? como salía allí y se comía el tiburón y tal pues hay un submarino entrando allí todo muy oscuro una tormenta tremenda no se ve está más negro que el soba con grillo no se ve una mierda no se ve un carajo pero nada es que no te enteras casi de lo que está pasando no se ve se ve que algo están buscando pero está pues bueno está para el parque abandonado se supone que ya no hay nada de dinosaurios allí se habrán muerto de hambre o sea ellos se lo dicen ellos dicen yo no habro nada no es imposible que todavía siga vivo no sé sí y bueno pues ¿qué es lo que van buscando en el lago? buscan el cazaber los restos del Indominus Rex ¿os acordáis lo que ha pasado con el Indominus Rex al final de la anterior? llega el Mosasaurio y ¡uy! que cena más rica para el agua bueno pues claro lo que no quiso el Mosasaurio se quedó allí esparcido y se convirtieron en huesos y lo que van buscando son estos huesos ¿para qué? para extraer el ADN que bueno hay cosas chungas dices bueno pues venga ahora me han extraído el ADN vete a saber para qué pero es evidente que van buscando los huesos para eso al mismo tiempo estarán apoyados por un equipo de fuera externo que era soporte aéreo y bueno ya podéis imaginar lo que pasa luego sería parda algún guiñito a la primera ahí un poco más sutil con Nedry y el Dilophosaurio y otras cosas no, no salen Dilophosaurios pero no, no salen pero se les oye y bueno pues ahí digamos empieza la película y resulta que el Mosasaurio sí está vivo y se ve cómo se va entre la oscuridad se ve cómo sale del recinto y dices hay la que va a liar el bicho este la verdad es que la escena de esa escena está bastante bien cuando aparece Rexy que sale a la parda coge el helicóptero y como si fuera un perro Rexy la tiramosaurio de la primera película que sigue por allí pues la lía parda a los del helicóptero y en fin podéis imaginar la cosa es que el Mosasaurio también está allí y se escapa del recinto y dices a igual a igual a que va a liar el Mosasaurio en el mundo exterior y de hecho hay una imagen que corrió mucho porque la divulgaron promocional que se ve el Mosasaurio se ve un montón de surfistas en una ola gigante y se ve el Mosasaurio dentro de la ola que dice vamos a cenar esto es la nueva tiburón y claro tú ves esa escena y dices guau guau y claro empieza la película vienes cambiando como se escapa el Mosasaurio y dices tiburón la que va a liar aquí se va a liar la que va a liar aquí el bicho esto va a ser como la de la película esa del tiburón gigante el megalodón el megalodón contra crocosaurio crocosaurio las películas malísimas digo verás la que se va a liar aquí vale no 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 o sea lo vamos a decir ya no os hagáis ilusiones no no se vuelve más Mosasaurio se ve como se escapa y ya al final 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 de la película sale la secuencia esta de la ola se acabó la película ¿cómo? 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 o sea vale se nota que se la han reservado para la tercera pero que desaprovechamiento ¿no? que pero esto que es o sea me empieza la película liberando al Mosasaurio con esa escena promocional y no sale en toda la película ni una escena bueno vale o sea claro tú estás viendo la película hasta ese momento y dices pues ya saldrá después pero ya os lo adelantamos que no ya cuando va terminando la película dices ay ahora va a salir el Mosasaurio no pues y se acaba la película se me están domiendo las piendas a ver es es bueno vale dice bueno pero esta primera secuencia empieza digamos el eje principal o sea el eje temático de la primera parte de la película que es el mundo perdido básicamente esta película se parece mucho al mundo perdido mucho incluso más de lo que Jurassic World se parecía a Parque Jurásico y eso se parecía mucho había gente que decía que Jurassic World parece un remake y de la primera esta se parece más al mundo perdido que Jurassic World la primera sí el esquema es el mismo hay una isla con dinosaurios va a pasar lo que sea tenemos que salvar a los dinosaurios los dinosaurios les acaba pasando tal cosa o sea el esquema es el mismo y al final era todo un engaño sí hemos sido engañado que lo peor lo peor lo peor es que eso se ve en los trailers sí en los trailers de la película ya te dicen lo del engaño te dicen lo de que hay que sacar a los dinosaurios de la isla que les han engañado y los dinosaurios acaban en tierra firme eso te lo cuentan en el trailer y cuando tú ves la película dices ¿por qué me cuentas la sorpresa? es que me has contado el único giro de trama así notable que tiene la película te lo destripan en los trailers que es todo hemos sido engañados nos han dicho que vayamos aquí a la isla a salvar a los dinosaurios y era una trampa para llevarse los dinosaurios y sacarle provecho económico es lo mismo que en el mundo perdido lo mismo exactamente igual o sea si habéis visto el mundo perdido y un trailer uno de los trailers promocionales de la película casi es como si hubierais visto la película yo cuando salí se lo dije es que estoy como cuando antes de entrar al cine o sea es como si yo hubiera visto la película antes de verla porque no hay ningún giro no hay ningún nada es tal lo que yo me esperaba es lo que pasa bueno, seis giros pero para mal bueno no, eso es sorpresa pero que lo que es la trama y tal dices que se veía que iba a ser así con que hayáis visto el mundo perdido y uno o dos trailers no os va a sorprender ya la película ya os lo he abierto pero bueno pues se inicia esta operación de rescate de la isla porque se entra en erupción el volcán que hay en isla nubla y bueno pues todos los dinosaurios se van a ir a mierda que hombre la verdad es que esto es un poco raro porque dices puñeta es que es como si Jurassic World hubiera sido innecesaria porque dices tarde o temprano aunque no hubiera pasado todo el tema del Indominus y el parque se hubiera ido a la mierda se hubiera ido a la mierda igualmente años después cuando hubiera entrado la evolución en el volcán se hubiera cargado el parque igualmente entonces es un poco como que todo lo que pasó en la anterior es como que pasó y para nada porque habría acabado mal todo igualmente y luego está el tema de Sorna ¿qué pasa con Sorna? tienen otra isla ahí la otra isla con dinosaurios que es la que sale en el mundo perdido bueno lo de con dinosaurios podemos tomarlo con pinza porque podemos imaginar que se hayan llevado los dinosaurios de Sorna a Nubla para que el Jurassic World recapitulemos recapitulemos esta segunda isla con dinosaurios que es la del mundo perdido y la de Jurassic Park 3 queda como una especie de santuario así no lo dan a entender en la segunda y la tercera película de santuario para los dinosaurios ahí aislado en Jurassic World no se menciona esta isla y aquí por ahí me ha comentado alguien que se menciona yo no he oído que no he oído que comenten en ninguna película me suena algo de que en la página web teaser del principio se mencionaba algo el caso el caso es que no hay una referencia clara no sale nada de Sorna no se hace y lo que es peor se omite por ejemplo el hilo conductor para que Owen vuelva a la isla es encontrar a Blue Blue Raptor y dicen no es que encontrar a Blue y salvarla porque es el último miembro de su especie perdón y todos los raptores que estaban en Sorna que había unos poquitos en Sorna había muchos raptores dice vale que en Nublar no hubieran más raptores nada más que los cuatro que estaba criando a Owen y tres de ellos murieron pero como que Blue es la última de su especie y si se muere se extingue la especie y Sorna y además te están todo el rato hablando como en plan o salvamos a los dinosaurios de Nublar o se extinguen para siempre dejan de existir y todo el hilo de los principios de la película se basa en eso entonces me estás diciendo que Sorna no existe ya o que existe pero ya no hay dinosaurios allí eso es como que queda ahí un agujero en la saga raro hombre yo presupongo que eso de cuando abrieron Jurassic World se llevaron a las criaturas de Sorna a Nublar para abrir el parque para no tener que hacer desde cero todos los bichos si pero vamos a ver en Sorna había montones de raptores que hicieron se los llevaron a Nublar no parece porque además cuando te enseñan los vídeos y eso te hablan de la primera camada la segunda camada es como si tuvieran muy controlado el tema de la criaturas de los raptores si pero entonces vamos a ver vamos a poner que en Sorna hubiera una población de vamos a ver me lo invento 50 raptores me lo invento llevaron esos 50 raptores a Nublar se los cargaron creo que no los dejaron en Sorna si los dejaron en Sorna uno es el último raptor sigue habiendo raptores en Sorna pero estos son raptores diferentes se los cargaron no sé es que no entiendo porque no te lo explican entonces tenemos ahí el agujero de Sorna que esperemos que la tercera película hagan por explicarlo porque dos de las cinco películas de la saga se basan en esta isla en el segundo libro se basan en esta isla y no puedes hacer como si esta isla no hubiera existido es un agujero bastante notable y entonces me está diciendo que si se mueren todos los dinosaurios de Nublar se extinguen los dinosaurios y todo el giro toda la trama de la película se basa en salvarlos para que no se extingan bueno pues vale pero aún así bueno pues van a la isla y empieza digamos lo que la operación de rescate que no que no una vez más hay los que son buenos no son buenos y queremos sacar dinero los dinosaurios como en el mundo perdido igual giro de trama dramático se llevan a Blue a Gwen lo dejan ahí para que se muera básicamente que no se como consigue levantarse porque así contando la escena le pegan un disparo de algo tranquilizado a Blue Blue no se tranquiliza le pegan otro y le pegan un tiro de pistola vale de escopeta de escopeta que no se como sobrevive el raptor porque en las anteriores con un tiro de escopeta de los raptores mueren pero vale sobrevive con dos disparos y tal dicen claramente no le dispares con los dardos porque dos dardos pueden matarlo tenemos que mantener el raptor vivo es muy valioso y tal y mucho cuidado con disparar a una persona porque con un dardo de estos puedes matarlo le tiran un disparo a Gwen y se desmaya pero es que no dura ni cuánto tiempo y se levanta y como si nada no hombre como si nada se va arrastrando como un gusano luchando por la base pero que se arrastra así un poco y el naya está de pie corriendo que le ha metido un disparo de tranquilizador tamaño de dinosaurio es una escena muy genial porque una erupción y empieza a venir la lava y claro es una escena simpática es dramática pero es absurdo dentro del contexto de Jurassic Park no sé decir de lo que sería habitual o de lo que acabaría esperar del personaje de Owen que es Chris Pratt solo se perdona porque es Chris Pratt porque es un personaje que es Chris Pratt que es cómico pero no a ver que si fuera otro personaje pues a lo mejor no quedaría así a mí no me pero bueno claro está pero espérate déjame que termine está allí anestesiado y viene el río de lava y claro intenta no despertarse moverse arrastrándose por allí y se escapa por los pelitos pero es que es eso de estar totalmente inmóvil que solo puede mover los ojos no puede moverse de repente empieza a moverse bueno de repente no viene un tricerato si le lamen la cara si vale viene un tricerato y le lamen la cara pero que ya ves tú porque te laman la cara no te quita el efecto de un disparo para el alfante que es básicamente lo que le has metido vale que si primero el milagro es que no se haya muerto vale pero eso no eso es una película pero bueno bueno y después empieza ahí y en 10 minutos ya está corriendo de la erupción eso si corriendo y mucho pero bueno vale poco raro vale aceptamos barco aceptamos barco pero poco raro bueno pues empieza el volcán entre la erupción y sería parda los que están llevándose los animales para para sacarles dinero y tal los empiezan a meter en un barco igual que en el mundo perdido pero de hecho algunos se los llevan en helicópteros iguales que los del mundo perdido iguales llevan los dinosaurios allí colgando y tal y se llevan a Rexy se llevan a Blue se llevan lo que puede todo se llevan unas 11 especies dicen salvan 11 especies y los demás pues es como una especie de arca de noé este barco si meten allí los dinosaurios que pueden y se los llevan la isla se va a tomar por culo con una escena muy dramática muy de tocarte el corazón con un brachiosaurio ahí bueno antes de eso antes de eso digamos que la huida desesperada de la isla con todas las estampidas de dinosaurios allí y tal que digamos que esta parte está bien que tiene mucha acción y muchas explosiones que yo he visto mucha gente decir que si Jurassic World era una película de Michael Bay te cuate los cojones con esta ya solo la escena del volcán te vas a hinchar de explosiones y de todo pues bueno luego ahí está la famosa escena que se veían los trailers del Baryonyx que están allí y se ve como sale el Baryonyx como de un tubo de un pasillo así tubular y esa escena hypeó bastante a los fans porque el Baryonyx es un dinosaurio que tiene muchos fans cualquier especie de dinosaurios tiene su fandom y cada vez que anuncian vamos a poner este dinosaurio todos sus fans hacen por ejemplo el Carnotaurus también la gente lleva queriendo verlo en la saga desde siempre bueno realmente Jurassic Park 3 se vio pero muy poco muy poquito y aquí sale muy poquito también sale el Carnotaurus fue de poquito pero sale y el problema es que tanto rollo con el Baryonyx hay el Baryonyx el Baryonyx se parece al Spinosaurio pero más pequeño sin cresta y más pequeño vale bueno pues la gente estaba muy hypea con el Baryonyx el Baryonyx sale ¿cuántos? 5 minutos y casi no parece un Baryonyx porque tiene el hocico demasiado corto no le he visto una garra grande encima está demasiado oscuro está la lama cayendo ahí es un Baryonyx porque ellos lo dicen casi no se le ve y dices hombre yo pensaba que este dinosaurio iba a jugar un papel por lo menos a lo largo de la primera parte de la trama de la película persiguiéndoles por ahí y es que yo creo que no llega 5 minutos y no se le vuelve a ver y da esta pena da esta pena porque tú sabes que es lo que va a pasar y sabes por qué el Baryonyx está ahí y dices porque me voy yendo del volcán pero dices lo cierran ahí para que muera tanto rollo con el Baryonyx me dio pena para esto que cosa mal es aprovechar es como pues vale tanto bombo que le dieron a las escenas que salen hypeando a la gente de el Baryonyx saliendo allí del tubo y es que no dura nada es que no hace nada tampoco animalito quiere escapar porque viene blagada pero ya luego en la parte en la que van huyendo salen muchas especies de dinosaurios que salen segundos y ya no vuelven a salir a la película uno de ellos el Carotaurus y el Arosaurus también y el Arosaurus bueno el Arosaurus y sale pero bueno pero muy poquito nada entonces aquí se cumple una de las cosas que tú ya te temías y es que estaban metiendo muchas especies de dinosaurios y era evidente que no les iban a dar tiempo en la película a desarrollarla para tratarlos debidamente a cada especie entonces volvemos una vez más al Rex y al Raptor al dueto Rex-Raptor y lo demás pues está allí como secundario como segundos en la película bueno pues nada siguen huyendo de la isla se encuentran con una girosfera de estas de Jurassic World la utilizan para escapar aquella girosfera que se supone que estaban blindadas que aguantaban el impacto de un Triceratops que ni el Indominus allí con los dientes nada más que conseguía resquebarajarlas porque estaba muy dura pues aquí llega buena y la rompe con un cuchillo que vale que lleva un tiempo ahí y tal pero coño se supone que era cristal super blindado de la hostia se cae la esta al agua se empieza a llenar de agua porque cae la va a ir a hacer un bosguete y empieza a entrar agua que esa es otra bueno ahora entraré en el tema del agua y claro los que están dentro se están ahogando y básicamente pues a patadas y a puñadas con un cuchillo a romperla esta y sale bueno vale porque realmente no rompe el cristal lo que hace es que saca una lámina lo intenta y luego por lo menos llega a resquebrajar y luego le arranca la puerta y por ahí sale bueno ok aceptamos vasco ahí hay un problema y es que están en una la quirófera cae por un acantilado al mar con toda la lava por detrás cuando eso ocurre y la lava cae directamente al mar no estés en el agua no estés en el agua porque eso es una olla hirviendo entonces a ver vale que es un poco pejiguera lo que voy a decir pero ahí de haber sido realista habrían muerto tos cocinaos hombres humanos de hecho se ve el agua hirviendo como suelta vapor y tal y ellos allí nadando como si fuera un jacuzzi vale en condiciones normales que sí que es muy pejiguera lo que estoy diciendo pero en condiciones normales habrían muerto tos pero bueno vale es una película aceptamos aceptamos barco ya va el tercero aceptamos barco vale pues nada se salvan consiguen colarse en esa especie de arca de dinosaurios en el último momento y digamos que ahí termina esta parte de la isla que es no sé si llega a la mitad de la película por ahí más o menos no porque todo se desarrolla muy rápido da la impresión como que han querido condensar muchas cosas en muy poco tiempo y no desarrollan nada yo ayer lo que iba a decir es que yo esta parte de la isla creo que se queda corta yo la habría hecho más larga si nos fijamos por ejemplo la estructura del mundo perdido están en la isla como un 80% de la película y el 20% en tierra firme porque es el final de la película aquí es que no sé si llega a la mitad lo que están en la isla entonces yo creo que es muy desaprovechado porque tienes un montón de especies de dinosaurios huyendo tienes el volcán tienes unas escenas espectaculares de huida y todo como que va muy deprisa todo pasa muy rápido y sale Carnotaurus y ya no sale Carnotaurus nunca más y sale Baryonis y sale 5 segundos y ya no vuelve a salir el Baryonis es como acabamos de llegar a la isla y ya nos hemos ido y dices ya está y ya no van a volver más a la isla ya se han pirado ya se han llevado los dinosaurios vale pues muy bien no está muy bien desarrollado la verdad es que es como muy a la prisa está todo condensado muchas cosas en muy poco tiempo y no desarrollan nada es como pa 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 vale a partir de ahí pues digamos entra en juego la subtrama que estaban desarrollando y es que John Hammond tenía un socio que se sacan de la manga que se sacan completamente de la manga no viene ni de los libros ni de ninguna película anterior hasta ahora no había la mejor referencia a ese señor básicamente se lo sacan porque Hammond murió tanto personaje como actor y quería recurrir a Hammond pero no pudo básicamente John Hammond 2 hasta lleva el bastón con el ámbar con el mosquito igual y tiene un cuadro de John Hammond allí en su mansión entonces dice pues este hombre y Hammond eran amigos pero se pelearon por algo y se distanciaron y Hammond se fue a crear el parque y este señor pues se quedó a otras cosas este señor está ya muy mayor muy estropeado y vive en una mansión con su nieta y la ama de llave yo creo que es una de las mejores cosas que tiene la película la ama de llave pero bueno bueno pues eso hasta ahí bien se supone que todo venía de un plan de este hombre para salvar a los dinosaurios y llevarlo a una isla diferente en modo santuario que por las pistas que da podría pensarse que es Sorna de hecho cuando te la está describiendo y está diciendo que va a llevar a los dinosaurios y que se lo van a llevar a Sorna no hace referencia a que sea Sorna no dice nada que te quedas un poco como bueno vale ok él tenía buena intención de llevarse los dinosaurios ahí pero como no pues ahí está el malvado el Lullo del mundo perdido que le dice que va a llevar a cabo lo que él está planeando pero no lo que quiere llevarse los dinosaurios para venderlos directamente como armas y como todo y sacar pasta entonces traiciona al hombre este al amigo de John Hammond y actúa a sus espaldas para llevar a los dinosaurios a la mansión y venderlos allí en una subasta vale no sé si me estoy dejando algo de momento vamos elaborándose a sus tramas y ya estáis diciendo ya se están metiendo en una mansión ya están aquí que si una niña que si el ama de llaves que si uy me han cambiado una isla llena de dinosaurios por esto ya vais viendo por donde está torciéndose la cosa vale pues bueno que es lo que pasa llevan a los dinosaurios efectivamente allí Owen consigue con los que va consigue salvar a Blue y demás que por cierto yo tengo que decir que probablemente lo mejor de la película que lo más nos ha gustado es Blue si aunque sale muy poquito pero si si en la primera nos encantó nos encantó la idea de un raptor ya te lo explican que unos son más aquí de hecho te lo vuelven a explicar que unos son más agresivos que otros que Blue es un raptor especial que no es un raptor como los demás hay una secuencia en la que te lo explican que se ve a Owen con los raptores de bebés que son para comérselos son para comérselos los cuatro raptorcillos así y ahí ya te demuestra cómo estaba Owen en su momento antes de la primera de Jurassic World entrenándolos y como ve que los otros tres raptores son raptores más normales más que le atacan y cosas así pero Blue es un gatito es especial y se le acerca le da mimitos y es para comérselo quien tuviera un raptor así por Dios se te cae la baba con la raptor y te dicen que es especial y precisamente por eso les interesa porque tiene unos instintos más domesticables y más de vínculo y es más amaestrable y se puede utilizar esos genes o digamos esa base para construir dinosaurios que obedezcan que se puedan entrenar y utilizar como arma y esas cosas por eso les interesa y eso es lo que explica todo lo que pasa en Jurassic World y porque Blue se comporta de forma diferente a otros raptores pues bueno aquí sale y otra vez lo mismo o sea tiene sus secuencias es en un raptor con su temperamento y sus cosas pero bueno pues tiene ese toque especial y se lleva bien con Owen y bueno digamos que no es que le obedezca pero hay feeling se respetan es como bueno no sé es su amigo bueno amigo no sé hay un vínculo de alguna clase ahí ¿vale? no se lo carga digamos que le acompaña y bueno pues todo eso está muy bien y a mí me gusta mucho como se desarrolla la parte de Blue viniendo de la anterior de Jurassic World que por favor de verdad os lo digo en serio estoy harto de ver a la gente decir que los dinosaurios son monstruos los dinosaurios no son monstruos son animales tenéis un gatito en casa tenéis un perrito en casa incluso un león se puede domar y amaestrar lo que sea son animales los dinosaurios son animales existieron en otro tiempo pero son animales no son monstruos ¿vale? no es como Godzilla o o como cualquiera de estas cosas no son animales reales que ya no están ya no están entre nosotros pero que probablemente no fuesen como lo vemos en la película sí eso sí pero pero son animales animales ¿de acuerdo? no son monstruos de película de terror son animales no me cansaré de decir esto es algo que por cierto hace mucho en Capilla Jurassic World la primera lo hacen mucho ¿vale? son animales bueno pues ahí estamos toda esta parte de Blue a mí me parece muy interesante porque refleja precisamente ese lado animal de los dinosaurios porque es que son animales para que se vea que no son monstruos sanguinarios que solo quieren matar y matar y ya está ¿ok? ajá pues esa es una de las partes que más nos ha gustado de la película sí todo el tema de de Blue con Owen y dejando abierta esa puerta de hecho tú tenías miedo porque pensábamos que le iban a querer meter un toque dramático a la película se lo metieron pero por otro lado cargándose a Blue y por suerte no por suerte no y digo por suerte porque se ve que da pie a que en la tercera pueden pasar cosas muy interesantes al respecto sí precisamente en esto que estoy explicando de ahondar en que los dinosaurios son animales ¿vale? y ok vale que un rastorno es un perrito ¿de acuerdo? pero sí se puede se puede comportar como un animal y digamos hacer un cierto vínculo ¿no? pues como el que tiene un lobo y va con él a cazar o cualquier cosa de estas sí es que yo creo que eso es una buena manera de decirlo un lobo un lobo no es un perro es mucho más agresivo pero tú puedes tener un vínculo con un lobo incluso puedes tener un lobo maestrado y se comporte como un perro pero sigue siendo un lobo sí pues eso pues algo así y yo creo que eso le da un toque muy interesante que no habíamos visto en Jurassic Park pero sí por ejemplo habíamos visto en los libros cosas así que dejaban la puerta a estas cosas en los libros se hacían mucha referencia a eso también salían rastores en los libros y demás entonces yo creo que es algo que no sabía explorar las películas y yo creo que está muy bien y es muy interesante y probablemente sea lo que más nos ha gustado de la película el caso es que bueno de repente aparece también por allí el señor Boo el genetista de Jurassic Park de la primera película que también salía en Jurassic World si os acordáis al final de Jurassic World se escapa del parque se va pregunta por su investigación le dicen que está todo a salvo y se va no se vuelve a saber de él bueno pues aquí resulta que este señor una vez más nos lo vuelven a presentar como es malo pero no es malo una especie de Dr. Frankestein es que a ver yo sinceramente lo digo el papel de Boo en la saga ya está empezando a ser un poco estúpido porque bueno en la primera entendemos que él es un científico y lo único que quiere es hacer un avance científico y tal y ayuda a crear los dinosaurios pero él es consciente de lo que ocurre se lía parda vale no le da mucha importancia a Boo en la primera de que es un personaje secundario en los libros sí pero aquí no bueno pues llega Jurassic World y a Boo lo han vuelto a contratar años después para que digamos subsane los errores del anterior parque y cree uno nuevo aquí ok vale él llega con toda su buena intención dice esto se puede hacer bien vamos a hacer dinos a Orioles bien en un parque para que todo el mundo los vea vamos a solucionar los problemas genéticos que tenían los anteriores el problema es que hay una parte oscura digamos estos militares que están controlando la isla que le presionan aparte del tema también de Marrani de que le presiona para crear cada vez dinosaurios más espectaculares que atraigan más gente y de ahí crea el Indominus con intenciones oscuras pero digamos que está como un poco empujado que no es que él quiera sino que en las circunstancias le han empujado a crear el Indominus es decir es como un villano que no es malo ¿de acuerdo? malos actos pero no malas intenciones hasta aquí todo de acuerdo el problema es que ahora en esta película le vuelve a pasar lo mismo viene otro tío le contrata para que le haga dinosaurios ay me estás haciendo hacer un dinosaurio malo un monstruo para utilizarlo como arma pero no no puedes usar un dinosaurio como arma entonces ¿para qué coño lo creas? ya te ha pasado dos veces que vale que ha sido ingenuo dos veces pero otra vez vuelves a quedar en manos de un tío estoy hablando de Boo con intenciones oscuras que quiere utilizar los dinosaurios para venderlos utilizarlos como armas y tal y otra vez te vuelven a engañar para que le hagas un dinosaurio de este tipo y tú ay no es que eso no se puede usar para eso yo soy un científico nada más que esto era muy evidente porque una cosa es que hagas el indominus como atracción turística que luego por detrás tuvieran intenciones oscuras pero ahora se lo planteen como atracción turística porque básicamente es como lo presentaron y otra cosa es que directamente un tío le diga mira hazme este dicho lo más malo que pueda que vamos a utilizar lo de arma sí y lo crea estamos hablando del indoraptor y además oye vestido de negro para que se vea que es malo encima eso a Boo que ahora de repente vestido de negro entonces que me estás intentando decir este personaje es bueno es malo es víctima de las circunstancias si es víctima de las circunstancias como estás dando a entender en toda la saga porque ahora puñetas se alía con este tío y se pone a construirle un arma y lo que es peor lo que están haciendo es investigar y han cogido los huesos del indominus para construir armas todavía peores que busca este hombre fama y dinero no creo porque estaba forrado ya con el parque y era probablemente el científico más famoso del mundo ese que había conseguido crear los dinosaurios ¿qué cojones está buscando? entonces ¿por qué se presta ahora a construir armas? entonces es malo entendemos que es malo pero es que la propia película otra vez te lo vuelven a presentar como que no es malo ay no use esto para hacer armas pero si te han dicho que es para hacer armas es como un aquí hay algo que no conecta y que no tiene sentido yo si le veo sentido a todo esto pero lo voy a decir al final en fin el caso es que crean al indoraptor este aquí hay una cosa que digamos no se explica muy bien y es el indoraptor este está creado con el ADN que sacaron de los huesos del indominus o ya lo tenían creado antes se supone que es una mezcla entre un raptor y el indominus rex cosa irónica porque el indominus rex ya llevaba parte del raptor es que es así y en la anterior película ya te dicen que el indominus rex es parte raptor se comunica con los raptores ¿vale? es parte raptor es como un raptor XXL es rex mezcla con raptor y algunas cosas más secretas que no te especifican algunas te especifican que es sepia pero sepia serpiente con lo de camuflaje pues no se especifica exactamente que son bueno muy bien ahora le vuelven a meter más parte al raptor esto como es como si te estás haciendo un combinado y echas piña plátano manzana y le echas más plátano de la cuenta para que sepa más a plátano como es esto plátano más plátano o sea ya era raptor y ahora le metes más raptor para dicen que le metes más raptor para que están buscando el ADN de Blue para que tenga un vínculo se le pueda entrenar como se hace con Blue y tal entonces vamos a ver lo del indominus el esqueleto del indominus al principio porque también te dicen que ese ADN del indominus es para mejorar hacer un indoraptor mejor este indoraptor es un prototipo y quieren construir un indoraptor mejor con el ADN del indominus y de Blue ¿vale? uniendo el indominus con Blue entonces ¿cómo han hecho este indoraptor prototipo? ¿y cómo puede ser que Boo no tuviera muestras del ADN del indominus? cuando él mismo dijo al final de la película que había salvado toda su investigación él crea el indominus y no tiene muestras de ADN del indominus necesitan ir a por el esqueleto del indominus allí tirado en el lago hombre se puede pensar que realmente las muestras que tiene son malas y por eso necesita de otras mejores ok volvemos volvemos a aceptar barco ok vale entonces él ha creado un indominus prototipo o sea un indoraptor prototipo y quiere crear un indoraptor mejor vale lo vamos a aceptar lo de que otra vez sea bueno pero no sea bueno pero sea malo pero no sea malo no ya creo que ahí se están columpiando un poco demasiado con el tema de este personaje que una vez más se vuelve a escapar porque croqueta se vuelve a salvar y porque su planeta le necesita todo el mundo está muriendo y mi planeta me necesita y él se va y volveremos a ver la tercera supongo porque otra vez se escapa es como villano de dibujito de me voy en mi helicóptero nos volveremos a ver pero no es villano es una cosa muy rara lo que está haciendo con este personaje pero bueno el caso es que tiene este indoraptor prototipo que es como un rastor más grande negro con una franja amarilla y como más poderoso con unas garras más grandes con puguitas como el indominum y tal se parece un poco el indominum vale muy bien han creado este bicho prototípico y todo lo que quieras y tal llega la gente que quiere comprar estos dinosaurios a la mansión recordemos todo esto se han llevado todos los dinosaurios estos estas 11 especies a una mansión en el bosque no sé si esta supongo que duke será en inglaterra tiene pinta tiene pinta de ser en inglaterra se han llevado a todos los dinosaurios a una mansión en el bosque si lo sé vale muy bien los tienen metidos en jaulas y la idea es llevar allí a traficantes de armas jeque que quieren un dinosaurio como mascota para su hijo o al que lo quiere utilizar para la investigación médica gente de pasta de todo el mundo para que compren los dinosaurios y los utilicen como mejor les interese pero más gente de pasta mala que gente de pasta buena si sin escrúpulos si muy bien entonces tenemos al villano y a su smithers que es el que le está ayudando allí y todo muy genérico vale o sea un villano muy genérico el típico villano de malo de no sé qué con su ayudante aquí no esperéis ninguna sorpresa el malo es malo y es muy malo ya está pues montan la subasta esta y empiezan a subastar los dinosaurios a ver como os explico esta escena porque ya estamos entrando en esta parte digamos absurda aquí es donde ya estamos empezando a llegar a la parte absurda imaginaos un desfile de modelos con dinosaurios o sea el desfile de modelos toda la gente senta ahí en sus sillas una pasarela imaginaos cuando salen los modelos allí paseando la ropa bueno pues en vez de eso con dinosaurios pero no pasean en ropa obviamente no sale una jaulita con un anquilosaurio con un triceratops o con lo que sea la jaulita se pasea por la pasarela y va diciendo una voz contando los requetes chechachi que es el dinosaurio si cuanto ofrecen por este dinosaurio 3 millones 4 millones no se que tal vendido al jeque que lo quiere como mascota por su hijo por 10 millones siguiente lote se va al dinosaurio viene por un ascensor sale otro dinosaurio así bueno aceptamos vale quieres vender los dinosaurios en plan una subasta pues lleva a la gente a donde están las jaulas así y tal pero todo este mecanismo de un ascensor pasearlos en una pasarela para llevártelo y tal venga volvemos a aceptar barco ok el caso es que bueno pues en estas instalaciones es donde está el indoraptor también el indoraptor no estaba en la isla lo han creado allí y lo tienen en un laboratorio secreto que había debajo de la mansión que es donde crearon el primer dinosaurio había había un laboratorio secreto de biotecnología debajo de la mansión escondido secreto se nos había ocurrido nunca a nadie verdad a nadie a nadie esto no se han pasado los Resident Evil y los Dino Crisis no se los han pasado de hecho me recuerda mucho a Dino Crisis vale muy bien todo muy original y muy rompedor el caso es que ya vamos viendo para donde va tirando el asunto la mansión y tal muy bien la niña que no hemos hecho mucha referencia pero una niña pequeña cae por allí pululando mulista habla muy raro que eso ya sinceramente no sé si es intencional o es el doblaje que lo han hecho muy feo pero bueno habla muy raro la niña vale el caso es que la niña la típica niña mulista se esconde de todo el mundo la encierra en una habitación y tira la llave y se escapa es mulista muy mulista es casi tan lista como un raptor vale que eso el factor niño se tiene que meter en una película Jurassic Park parece ser porque si siempre y además son siempre niños muy chapalantes y muy listos y muy resueltos muy bien eso no hay problema eso es el típico de Jurassic Park el caso es que bueno pues esta niña está allí el malo se carga a su abuelo con una escena muy de mayordomo espérate descubre el abuelo todo lo que está trabando este señor y le dice tú eres tonto cómo se te ocurre hacer todo esto voy a llamar a la policía la típica escena del mayordomo que dices tú cuéntala pues dice tú la policía me van a llamar la policía a mí voy a perder está el viejo en la cama con un respirador y qué hace este señor el malo el malo el malo tú aunque eres mi jefe me vas a hacer que yo pierda esta millona de dinero aquí nadie se va a enterar de lo que ha pasado coge un almohadón un cojín y mato al viejo un cojín y se carga el viejo y ahora llega la niña le encuentra al viejo allí muerto y tal la niña la niña entra por la ventana haciendo malabarismos por la ventana de la mansión porque recordemos la niña es murista y están en una mansión y están en una mansión y salta de un balcón al otro luego veréis por qué decimos tanto lo de que la niña es murista pero bueno el caso es que descubre que han matado a su apueblo y ya está durante toda la película hay un que se vea que hay un rollo raro entre la niña y el abuelo sí y están todo el rato diciendo y le dicen hay un momento que le dicen a la niña que yo la verdad es que en ese momento me quedé con el culo torcido y digo ¿cómo es esto? dicen ¡ay! eres el vivo retrato de tu madre sí está siempre hablando de su madre tu madre tu madre visitó una vez la isla la isla de Snublar de Jurassic Park y era muy chapalante y muy lista y nos habría salvado a todos como tú y entonces tú haces haces como el meme ese de la tía así calculando con las raíces cuadradas y dices ¿quién puñeta es la madre de esta niña? ¡hasta puta! si la madre va a ser alguien importante exactamente dices estuvo en la isla era una tía aquí muy resuelta muy guay y lo que sea y tal era la hija del amigo de Jamón y no sé qué hostia ¿quién es esta tía? a ver si esta niña va a ser la hija del ex o bueno de él y no creo pero ¿de quién puñeta ser? entonces tú vas echando tus cálculos y no sé qué y tal noche cálculos incluso de Sara también no Sara no estuvo en nublar bueno pero estuvo con la hija de un dinosaurio no echéis cálculos no es nadie la madre nadie no busquéis ninguna conexión no es nadie es la hija del viejo punto que no se la conocía hasta ahora no echéis cálculos o los podéis ahorrar ¿vale? y mucho misterio que la niña no vea una foto de su madre nunca nunca y la niña le pregunta mi madre se parece a mí esto vivo retrato ¿y por qué pasa todo esto? porque de repente en un giro de trama insespechado y tal resulta que el motivo por el que este viejo y John Hammond se pelearon es porque este señor se le murió su hija y que es lo que hizo hacerse otra hija tenía las herramientas de clonar como estaban clonando dinosaurios y tal y decidió clonar a su hija entonces su nieta no es su nieta es un clon de su hija y por eso Hammond dijo yo por ahí no tú tira para allá y yo me voy a hacer mislita con dinosaurios y por eso se pelearon que vale el giro está bien y dices coño las implicaciones que tiene esto implica el tema de la clonación si ya se está podiendo clonar si ya se está clonando dinosaurios durante años también puedes clonar personas quien haya tenido ese poder de clonar seguro que lo ha querido usar es decir esta parte está bien de acuerdo está muy bien deja todo este rollo todo esto cuando se ponía Malcom ¿os acordáis cuando se ponía Malcom? que por cierto no hemos hablado de Malcom pero hablaré cuando se ponía Malcom es que estas las implicaciones que tienen es que esto es solo el principio es que no sabemos lo que puede pasar es que no sé que no sé cuántos ahí va Malcom aquel que está clonando dinosaurios también puede clonar personas y puede hacer cosas muy chungas ahí es donde iba Malcom vamos a ver hablar de Malcom antes porque si no veo encima se nos olvida Malcom sale poquito muy poquito pero sale poquito están ahí como haciendo un juicio una especie de juicio para decidir si van a salvar a los dinosaurios al principio de la película y Malcom dice que no que lo del volcán es un movimiento divino que ya han jodido bastante el tema de la naturaleza y que lo mejor que pueden hacer es dejar que los dinosaurios se extingan lo que ha dicho siempre Malcom es como siempre que por cierto aquí yo tenía miedo que la gente pudiera ver a Malcom como un cabrón decir ay mira que quieren salvar a los dinosaurios él dice que no lo hagan pero es que Malcom siempre ha sido así él no ha querido dinosaurios nunca él siempre estuvo en contra del parque y dijo que esto no se podía hacer que iba a traer consecuencias muy negativas entonces cuando le dicen vamos a sacar los dinosaurios de la isla y a barro tierra firme para salvarlos dice Malcom no no déjalo allí que la voluntad divina al volcán y si se tienen que extinguir se extingirá que ya hemos tocado bastante las cosas y están las cosas muy chungas luego vuelve a salir al final de la película para hacer otro de sus vaticinios chungos pero vamos se supone que es el mismo juicio solo que lo ponen después si lo ponen al final y dicen como sigáis aquí tratando a los dinosaurios muy guays y no sé qué y tal y queréis sacarlos de la isla a lo mejor somos nosotros los que vamos a tomar por culo y se adueñan los dinosaurios del planeta y ese es el mensaje que te dejan al final para la tercera película es decir Malcom sale muy poquito pero es Malcom sale diciendo frases extraídas directamente de los dos libros esto sí es un guiño muy bueno y muy sutil para los fans ya digo que la aparición de Malcom en la película es escasa pero cojonuda no le vais a ver corriendo delante de los dinosaurios ni haciendo sus típicas bromas ni nada de eso pero es él dice cosas del personaje de los libros o sea se comporta como él actúa como él y ya nos da pie a ver lo que podría pasar en la tercera ¿vale? Malcom como siempre es la voz de la razón volvemos a la mansión del terror la mansión de Umbrella digo del viejo este el terror primigenio y el plot twist de que su hija es un clon vale está ahí muy bien pero ahí se queda el tema no se vuelve a tratar más la hija es un clon y ya está y como su abuela ha muerto pues ahora Owen y Claire son sus papayitos y ya está se acabó no hay más muy bien entonces ¿qué pasa? que como podéis imaginar en todo este tema de la subasta se lía parda encuentran a a Owen y a Claire intentando fastidiar los planes a los malos y los encierran en una jaula junto con los dinosaurios están las jaulas de los dinosaurios y ellos están encerrados en otra bueno a Owen la única sola forma que se le ocurre de escaparse de la jaula es que en la jaula del lado hay un paquicefalosaurio estos de la cabeza grandote con cuernos y tal el fraile el fraile el que salía en el mundo perdido hay uno de estos y pues se le ocurre picarle para que eche abajo la puerta y se escape o sea rompa la 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 valla o sea la jaula la reja y salgan ellos por supuesto esto también hace que el paquicefalosaurio se quede libre a Owen se le ocurre la brillante idea de liberar al paquicefalosaurio en mitad de este desfile de modelos aunque él no sabía que había desfile de modelos pero bueno no él simplemente lo mete en el ascensor y os podéis imaginar la que lia al paquicefalosaurio en una sala llena de gente allí todos los magnates y tal muy bien y aquí dices aquí dices en el guión se ve que pone el paquicefalosaurio empieza a embestir a la gente si un paquicefalosaurio embeste a una persona estamos hablando de un bicho que en la propia película echa abajo una pared a cabezazos la pared va a tomar por culo la reja blindada de la jaula va a tomar por culo que por cierto no sé entonces cómo consigue contener al bicho pero bueno si un paquicefalosaurio embiste a una persona una vez la revienta y eso es lo que estoy seguro que ponía en el guión en plan empieza a embestir a toda esta gente y los mata cada vez que envista a uno un soldado o lo que sea y tal se lo carga esto era una escena que debía ser digamos más o menos truculenta y seria en plan venganza contra los malvados pero o sea que ni siquiera hace falta un tiranosaurio para comerse a la gente no se farra ni un carnívoro porque es plan que se farra los dinosaurios herbívoros un herbívoro defendiéndose del acoso de la gente es capaz de matar a bastante gente muy bien pues a mañana parece que esta escena le hizo mucha gracia y la presentan clave de humor ¿cómo? pues se ve la muchedumbre de gente y gente saltando como si fueran los lunitons sí vale está muriendo gente porque está muriendo probablemente es la escena donde más gente junta ha muerto de toda la saga sí junta pero la gente en el cine vale muy bien volvemos a aceptar barco sí vamos a aceptar ya barco vamos a hacer una flotita guapa una flota cojonuda de barcos pero dice venga vale lo han metido como se lo ha tomado como licencia humorística pero es que no pero es que yo creo que ni siquiera era intencionarlo lo que pasa es que le ha salido ridículo de manera que lo ha hecho es ridículo sí es que parece dibujo de ánimos sí le faltan eso los efectos de sonido de lo único que falta estas cosas de verdad cuando veis la escena entenderéis a lo que nos referimos pero bueno venga vale ok el caso es que antes de que aparezca el paquicefalosaurio el dinosaurio que presentan es el indominus o sea el indoraptor porque no quiere presentarlo Bu dice que no lo presenten que eso no está listo que es un prototipo que no está preparado para sacarlo dijo el otro a ver cuánto dinero nos dan por el bicho ese vamos a ver a sacarnos la chorra aquí entonces en la pasarela mientras está el paquicefalosaurio y reventando gente está el indoraptor ahí en la jaula que ya podéis ir imaginando por donde va la cosa claro la gente cuando vea el indoraptor pues empiezan a subir la puja subir la puja para que no comprar ese bicho porque además hacen una cosa muy rosa hacen una demostración muy chula y hay que coger un arma un rifle de asalto de estos y tiene una mira láser y por alguna razón han enseñado al dinosaurio que cuando enfocan con una mira láser a alguien el dinosaurio tiene que mirar vale y hay un botón en el arma que hace un sonido que cuando lo pulsan hace un sonido que hace que el indoraptor se balance contra la persona a la que le estás apuntando con el objetivo vamos a ver un momento bueno se supone que está creado para eso y lo han diseñado para eso vale escúchame un momento espérate tienes un ametrallador o sea un rifle de asalto pa 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 dispara tienes a una persona apuntada en la mirilla del arma quieres matar a esa persona en vez de apretar el gatillo y dispararla le das al botón del dinosaurio y le dices al dinosaurio que vaya a matarla ¿qué? hombre eso supongo que está pensado pa pa no está con un rifle de asalto sino apuntando a lo mejor desde un helicóptero con enlace y que estén los indoraptos por ahí sueltos y que vayan en plan perros de guerra pero escúchame estás apuntando a una persona con un rifle de asalto si aprietas el gatillo lo matas no hace falta darle al botón de mierda al dinosaurio o sea es como es que no tiene sentido es un arma si me dijeras que es un yo que sé un puntero láser es que se supone que es un puntero láser aunque lo tengan puesto pero es que está puesto en una metralleta o sea es que no tiene sentido para eso disparas es como que yo que sé es como si tienes un rifle de francotirador y tiene un yo que sé una escopeta imagina una escopeta y le das a un botón y sale una cachiporra y le das la cabeza al otro y lo mata pues para eso disparas no o sea es que no no tiene sentido como arma pero bueno vale dices no es que pensarán utilizarlo como sin el rifle utilizarlo de otra forma para que ataque al bicho para poder atacar desde lejos sin tener que llevar humanos al campo de batalla vale o porque dices no sé a lo mejor es que contra gente que lleve blindaje o cualquier cosa y no quiere que el caso es que el bicho atiende a eso le apuntan con la mirilla láser hacen el sonidito este y el bicho se vuelve loco y ataca muy bien la gente se vuelve loco empieza a pujar ahí de la hostia tal vamos a forrarnos en esto va a ser el parquicefalosaurio y la guía parra vale por la gente los que no os mueren salen despavoridos de la sala se va al parquicefalosaurio y se queda el indoraptor allí solo y viene este hombre que por cierto no hemos hablado de él el cazador malvado el cazador malvado muy parecido a los del mundo perdido que está durante toda la película que es el que traiciona a Owen y a Claire directamente les hace les engaña para ir a llevarlo a la isla exactamente igual que el del mundo perdido él quiere su su trofeo le da igual todo lo único que quiere es su trofeo si se dedica a ir a cada vez que duerme un dinosaurio ir a quitarle un diente y a guardárselo para recuerdo para hacerse un collard dice o sea no sé en fin bueno el caso es que está el indoraptor ahí en la jaula y dice ah pues mira esta es la mía este bicho no lo he visto en la isla le voy a quitar un diente este está muy guay además le dice eres como un coche tuneado si y dice lo voy a dormir y le voy a quitar un diente bueno le tira dos dados tranquilizantes y no se duerme el indoraptor le va a tirar un tercero y de repente hace el indoraptor ay me duermo ya estáis viendo por donde va la cosa no va el tío abre la jaula se mete el indoraptor allí dormido va a quitarle el colmillo y dice vale es una trampa mete de aquí al almirante al bar de star wars es una trampa se ve no es la primera vez que los raptores tienden una trampa hay mucha gente que se quejó sobre todo en jurásis part 3 porque los raptores fueran capaces de tender trampas recordemos que la primera de jurásis part le tienden una trampa a muldum y se lo carga entonces este bicho que supone que ya es más listo que un raptor que haga algo así vale de hecho lo presentan como la segunda criatura más lista de la tierra después de ser humano entonces dice se ve que aquí en el guion pone duerme al indoraptor el indoraptor no se duerme y se hace el dormido y le tiende una trampa al tío para cargarse vale eso está bien y tiene sentido y está lógico lo que no ponía en el guion es que se convirtiera en una escena de dibujitos animosos el problema es que está el indoraptor allí dormido se mete este señor en la jaula le va a quitar el colmillo y por detrás se ve como sube la cola del indoraptor así como como si estuviera mirándole con la cola y entonces hace el tío ¿qué? y hace la cola y se baja y cuando el tío se da la vuelta hace el indoraptor plin y abre el ojo y sonríe no cállate hace el indoraptor así y abre el ojo dice ¿qué era eso? nada se vuelve a dar la vuelta y cuando se da la vuelta hace el indoraptor y cierra el ojo otra vez a quitarle el colmillo otra vez la colita ¿qué? la cola para abajo y otra vez hace el indoraptor ahí mirando y ya hace el indoraptor así sonríe sonríe o sea está el indoraptor del lado así sonríe fijaos de verdad había una niña detrás muestra y dice mira se está riendo y le ataca al tío o sea de verdad lo digo cuando yo vi esa escena dije hemos batido el récord del absurdo en Jurassic Park cuando la veáis en la película de verdad fijaos o sea es que es que dice bueno es una secuencia cómica tal no me jodas de verdad el indoraptor va a estar ahí abriendo y cerrando el ojo para engañar al otro es que solo le falta hacer así mira me voy a comer a este me duermo miren que viene o sea de verdad de verdad toda la escena es propia de dibujos animados es de los luneros es lo que cabría haber de unos dibujos animados o sea mira estoy despierto mirad niños estoy despierto este no se ha dado cuenta me lo voy a comer y encima es que sonríe cuánta mierda le cayó aquella escena del mundo perdido que la hija de Malcom se pone allí a colgarse de la barra porque cuando llama la atención del raptor el raptor se da la vuelta y hace ¿cómo? y se sorprende ¿te acuerdas? que es una reacción de sorpresa o sea es algo que puede tener un animal cualquiera o sea tú le haces un perro así y el perro hace coño ¿qué haces? ¿me entiendes? pues ¿cómo se puede sorprender un raptor así y hacer como ¿qué? pues no aquí el indoraptor se ríe y trollea al tío y se ríe de él en plan es que solo le falta hacerle con la cola así pin 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 y lo troje solo le falta hacer eso de verdad cuando veis la escena bueno pues aquí es evidente que Bayona entiende que esto es una película de terror para niños o algo así que es algo que ha dicho cuando estaba publicitando la película pero bueno y ha metido una escena que es totalmente infantil para que los niños ahí se rían en el cine entonces ¿qué estás intentando hacer? ¿una película más oscura con más dramatismo con más oscuro lo que sea y tal o para niños? el caso es que yo cuando vi esa escena ya dije yo ya yo ya se ha cogido una escena en la que el bicho demuestra ser inteligente y la han convertido que es que de verdad tarde o temprano alguien lo va a hacer lo vais a ver en Youtube alguien lo va a editar con efectos de sonido de dibujos animados la escena tal cual sin tocarle nada simplemente añadiendo efectos de sonido de dibujos animados y os vais a descojonar es que de verdad es que no hay otra forma de describirlo más que una secuencia de dibujos animados el caso es que dices bueno ya está hemos tocado fondo hemos batido el récord la escena más absurda que se ha visto nunca en la película de Jurassic Park como dije al principio minutos después la vuelven a superar en fin se come el indoraptoral tonto este sin una gota de sangre que es algo muy raro porque aquí gore no hay ninguno cero es la película de Jurassic Park con menos gore que hay cuando mueren alguien es en plan dibujos animados de verdad esta es la escena más bestia que le come un brazo y se lo traga al bicho sin una gota de sangre luego se pone así a lo lejos y es como ay me lo estoy comiendo y no se ve para que veas hasta que punto me parece a mi que este señor se cree que esto es una película para niños pero bueno el caso es que evidentemente pues sería parda el indoraptor empieza a atacar a todo el mundo hay otra escena con el ascensor después digamos el smithers del malo este ayudante está intentando huir del indoraptor y se mete en el ascensor porque estaban subiendo los dinosaurios a la subasta al hacerlo hay dos o tres personas allí a gazapas escondidas ay que gracioso míralo están ahí escondidos huyendo del bicho entonces se mete el tío nadie le consigue dar al botón del ascensor él coge lo activa lo cierra para que se cierre la puerta justo delante de la cara del bicho y hace el tío uff estuvo cerca se da la espalda se da la espalda y todos ahí uff por los pelos nadie se le ocurre dar al botón del ascensor coge el indoraptor le pega una hostia con la cola al panel del ascensor y se abre la puerta os lo estoy diciendo tal como sale en la película le pega con la cola el indoraptor al panel del ascensor salen unas chispas y se abre la puerta y además hay que decir es importante decirlo que todos los paneles o todos los ascensores que se ven durante la película incluyendo ese no son paneles normales que tú le das al uno y te lleva el primer piso son paneles con código tienen que meter un código de seguridad vale pues el indoraptor le hace así con la cola al panel y mete el código de seguridad salen unas chispas y se abre la puerta y el tío allí de espaldas a la puerta uff nos hemos salvado por los pelos y el indoraptor titín 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 oh no y se los come o sea de verdad que os digo que solo faltan los efectos de sonido de dibujos animados no lo estoy exagerando que parece que no estoy exagerando cuando lo veáis en la película vais a decir pero esto que cojones vale no son licencias humorísticas pero se suponía que era una película de terror nos la han vendido como la baja oscura de la saga un giro hacia el terror que le hacía mucha falta juras y par volver a sus raíces del terror todavía hay gente quejándose de los tacones de Claire en la película anterior que ya explicaron por qué pasaba pero da igual todavía hay gente quejándose de eso y todo esto son licencias son licencias humorísticas está perfectamente explicado no tiene ningún problema ni nada en fin bueno vale muy bien de verdad en serio que ya después de estas dos escenas haces como y todavía no hemos llegado a la más absurda que he visto yo en toda saga bueno pues el lindo raptor sigue comiéndose gente empieza la típica huida a la desesperada por la mansión con la niña con Claire me come el lindo raptor empieza a perseguir a la niña por pasillos muy oscuros muy largos armando la liando la parda en una de estas la niña se refugia la niña utiliza un montacargas que hay en la mansión para escabullirse y escaparse en una de estas al final del pasillo ve a la niña montacargas sabéis lo que es un montacargas hombre si era como es como un ascensor pequeñito había las mansiones un ascensor pequeñito para ropa sucia para la comida cosas de esas por ahí le subían la comida por ejemplo a la habitación a la gente vale es como un ascensor pequeñito para objetos la niña ve el el está abierto va corriendo se mete el lindo raptor detrás no se cierra la puerta y justo cuando va a ser el lindo raptor y el lindo raptor se choca contra la pared donde hemos visto la misma escena fotograma por fotograma fotograma a fotograma la misma escena donde la hemos visto pregunta de concurso vamos a ver unos segundos la niña metida allí en el cajón intentando bajar la puerta y la puerta no se baja y el bicho viene y se cierra la puerta y el bicho se estampa contra la puerta donde hemos visto la misma escena se acaba el tiempo ya lo sabéis fotograma por fotograma la escena de Jurassic Park de la cocina con Lex allí metiéndose copiada pero es un guiño es como la primera es igual que la primera es igual que Jurassic Park hemos visto gente diciendo que es la más parecida a la primera de Jurassic Park que solo falta un que pongan con un cartel luminoso hay un guiño aquí mira hay un guiño la primera aquí en fin bueno la niña sigue huyendo del bicho esta niña tan lista tan hecha para adelante tan espabila se le ocurre que para escapar del lindo rastro lo mejor es meterse en su habitación meterse en la cama y taparse con las mantas en la cara porque es un monstruo los monstruos si no los ves tú no te ven ellos no debajo de la cama no en el armario tampoco debajo de la cama hubiese sido un buen sitio porque el bicho te huele no en el armario se mete en la cama y se tapa hasta aquí quien no me ve no me come vale dice por lo lógico que entra el lindo rastro por la puerta y se la zampase no y llegamos a la escena probablemente más absurda de toda la saga Jurassic Park que ya se ativaba los trailers pero es que en los trailers no nos podíamos hacer idea de hasta que límites iba a llegar esto resulta que lindo rastro se sale de la casa se dedica a trepar por la por la fachada como si fuera Spiderman no se exagero como si fuera Spiderman de hecho se pone boca abajo a asomarse llega a la ventana de la habitación de la niña y muy despacito está la niña durmiendo no la despiertes muy despacito hace así con su garrota y quita el pestillo de la puerta cuidadosamente de la ventana por fuera que no se porque había un pestillo por fuera no se que clase de ventana tiene un pestillo fuera pero el hace así con mucho cuidado no despiertes a la niña clic el hace así con la garrita con mucho cuidadito para no romper la ventana la empuja así con la zarpa y empieza a meterse sigilosamente en la habitación de la niña y la niña dormía en su camita y entonces se ve como la garra del lindo raptor muy lentamente te estoy viendo niña sé que estás ahí te voy a comer para que me está para la niña y comérsela y yo que veo eso y hago no 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 ni lo del indoraptor haciéndose el dormido ni lo del ascensor ni lo del teléfono del espinosauros el A3 ni lo de los tacones no ni lo de los tacones no no hemos batido el récord como coño se va a meter un indoraptor que es un bicho considerablemente grande deslizándose sigilosamente boca abajo boca abajo colgado de la pared de una mansión y va a abrir la ventana con cuidadito la reventaría se metaría adentro pues no abre el pestillo con mucho cuidadito y se mete sigilosamente parece la escenita típica de terror en plan orfanato de el monstruo con los truenos los truenos por fuera todo oscuro todo chungo la niña durmiendo no no me coma Dios es el monstruo debajo de la cama pero es un dinosaurio de verdad tomemos unos segundos para digerir esto y se supone según ha visto en crítica y tal que es la mejor escena de la saga y la maestría el cine hecho arte el baureseño albaiona una obra maestra en fin magistral del terror la tensión se palpa en el ambiente en fin tensión el caso es que en el último segundo como no sea la tensión de aguantarte el pipí de que te estás meando de risa no la tensión de abrirte la cabeza cabezazos contra la butaca de delante de Dios mío que cojones estoy viendo basta por favor miedo cero por cierto no es que si te entra la risa de la risa nerviosa o sea es que de verdad bueno que te diga estábamos en el cine y la fila nuestra se oyeron varios joder hostia plan ¿por qué? bueno el caso es que por supuesto en el último segundo cuando ya se va a cargar a la niña porque la niña está totalmente expuesta el bicho la está viendo desde el primer momento que por cierto no sé cómo le llega el brazo desde la ventana porque se supone que sigue colgado con la ventana no se mete en la habitación está metido en la habitación ahí así acechando en el último segundo entra Owen con una escopeta que no sabemos de dónde saca y supongo que se la quita de alguno de los soldados de lo que sea de tal le mete dos tiros al bicho no le mete más por alguna razón ya no le dispara más tira el arma por ahí se mete Blue en la habitación se lía Blue a atacar al bicho o Gwen asustado contra una pared no no es un bicho muy terrorífico no no Owen vale en vez de seguir disparando al bicho se queda acojonado contra la pared y deja que Blue se entienda con el con el bicharraco y él con mucho susto mucha cara de terror niña vámonos de aquí niña vámonos de aquí y por dónde salen por la ventana no pueden salir por la puerta salen por la ventana escapan de la casa por la ventana al tejado al tejado se atiene la puerta el bicho está en la habitación puede salir por la puerta nada te lo impide y pasas al lado del bicho que se está peleando con Blue para salir por la ventana que tú no eres un bicho que llegaste del balcón al tejado hay un sitio considerable no sé cómo trepas pero bueno tienes dos dinosaurios luchando a muerte en una habitación puedes coger a la niña y pirarte por la puerta y te vas por la ventana y Owen el señor Owen creo que lo habéis visto en la anterior película y en esta sabéis que los tiene bien puestos con mucha cara de susto no le pega a Chris para poner cara de susto la verdad yo digo pero serás cabrón que se está Blue matando con el bicho que se la va a cargar ayúdala haz algo como con el Indominus en la final de la primera estaban los raptores atacándolo y él le ayudaba le disparaba le seguía bueno bicho bicho mía de este bicho y coge a la niña y se va por la ventana topa terminar en el tejado con el Indominus rugiendo a la luz de la luna es bonito literalmente en la cena bueno está bien pero el Indominus con la luna llena de rondo el Indoraptor si lo llamamos Indominus pero es el Indoraptor el Indoraptor rugiendo allí a la luz de la luna todo para terminar en el tejado muy bien acaban todos al final encima en la claraboya porque aquí tienen como un museo allí de dinosaurios abajo en la mansión que hay esqueletos de dinosaurios tienen una cabeza de triceratos el esqueleto allí y están en la claraboya encima de esto de cristal donde está Nowen y el Indoraptor allí luchando encima de la claraboya de cristal y cuando está todo perdido aparece Claire con un arma de estas que hemos dicho antes que es un rifle de asalto con una mira láser y el sonidito del bicho vamos a darle tres opciones a la gente ¿qué creéis que hace Claire con este arma? A dispara al Indoraptor B apunta a Owen con la mira láser para que el Indoraptor le ataque o C dispara los cristales para que se caiga el Indoraptor abajo o D apunta al vacío para que el Indoraptor se suicide eso no tiene ningún sentido vamos a poner las tres opciones ¿cuál creéis que es las opciones de estas tres opciones la que ocurre? Claire utiliza el arma para disparar al Indoraptor Claire apunta a Owen con la mira láser y le dice al Indoraptor que vaya a matar a Owen o Claire dispara los cristales para que el Indoraptor se caiga para abajo vamos a darles unos segundos la A la B o la C ¿qué es lo que ocurre? la B sí entre las tres opciones posibles Claire deduce que lo mejor es apuntar con el láser a Owen y decirle al Indoraptor reviéntale la puta cabeza no los estamos inventando de verdad lo podéis ver vosotros mismos en la película efectivamente el Indoraptor se va a por que lo esquiva a duras penas de puro milagro ¿por qué? no lo explican siguen allí bailando Owen intentando luchar contra el bicho para que no eso se rompe el cristal abajo está casualmente la cabeza del Triceratops dice ya sabemos cómo va a acabar esto no pueden tirar al Indoraptor para abajo porque se cuelga se queda colgado de la esta y sube así ¡ay! ¡uy! tal y aparece Blue en el último momento se tira encima del Indoraptor caen los dos para la cabeza del Triceratops hay mal que va a acabar esto giran en el aire en plan ahí giran en el Blue gira al Indoraptor en el aire el Indoraptor se empala en la cabeza del Triceratops y Blue se va y de todo esto el Indoraptor ¿cuánto ha salido en la película? 20 minutos 20 minutos no exagero todo esto que hemos contado que se lleva aquí son 20 minutos de película no sale más tanto coño como el Indoraptor y apenas sale y también está el tema del ácido clorídico ese del aire que está matando a los dinosaurios sí en paralelo los secundarios están intentando salvar a los dinosaurios porque ha habido una explosión y está llenándose todo de ácido clorídico y van a morir todos los dinosaurios que están allí que tenían en las jaulas que los habían salvado van a morir muy bien teniendo en cuenta que son una especie de ONG de salvemos a los dinosaurios que toda su finalidad en la vida es ir a salvar a los dinosaurios en la isla que los de la isla ya han muerto con la explosión y solo quedan vivos esos 11 que están ahí que ahora van a morir por el ácido en la isla ya no queda una ya ha volado todo por el aire solo quedan los dinosaurios que están allí en las jaulas una vez matada a Indoraptor llega la uy es que los dinosaurios están atrapados y van a morir asfixiados hay una puerta que da a la calle al bosque y todos los dinosaurios están allí aglomerados porque quieren salir y hay un misterioso y casual botón rojo que es el que abre la puerta y lo pulso no lo pulso lo pulso no lo pulso si lo pulsa se van a escapar todos los dinosaurios por ahí la van a liar y la van a liar parda pero si no lo pulso van a morir se extinguen los dinosaurios y yo soy de la ONG de salvar a los dinosaurios hay Claire la que después después de querer salvar a todos los dinosaurios de la isla dice no puedo salvarlos porque claro van a invadir el mundo es decir se impone la lógica y dices vale yo entiendo que los dinosaurios pues es una pena que se vayan a morir hombre tienen el ADN por ahí lo podrían clonar otra vez pero se van a morir es eso o dejarlos libres por el mundo y que la lie en parda se impone el sentido común y dice no abro la puerta llega la niña y le da el botón y dice es que sienten como yo son clones como yo vale vale por supuesto se escapan los dinosaurios por el bosque salváis no sin antes reventar a todos los malos que encuentran por ahí por supuesto de verdad o sea el malo por supuesto se está escapando de todo esto hoy soy el villano me voy a librar pero no no justo en el último momento aparece Rexy porque croqueta porque Rexy ya se le ha se le ha se ha caracterizado por esto de aparecer en el último momento para cargarse el malo pegar el rugido en Mammoth of King T-Rex y se va que dices vale en la primera bueno en Jurassic World hubo mucha gente que se quejó de que el Rex salvara el día aunque pasaba exactamente lo mismo que en la primera pero aquí ya bueno si total esto no es tan malo lo único malo entre comillas es que la escena es exactamente clavada igual que en Jurassic Park en el mismo plano en la misma pose viene Rexy se come al tío lo revienta tal o que se hace penea un poco con el Carnotaurus se pone Rexy exactamente en la misma pose que en el final de Jurassic Park 1 cuando cae el cartel y tal pega exactamente el mismo rugido fotograma por fotograma y se va no cuando se pelea con el Carnotaurus mola además se me ha salvado los gur se dan 2 o 3 oches y se reparten los restos del malo eso mola bueno y luego aparece Blue que se ha salvado y Owen le dice que se vaya con él vente a mi casa te pongo una casita de perro y ahí Blue mira para la jaula hay una jaula allí al fondo como diciendo no porque si me voy contigo me vas a volver a meter en una jaula y se va y se ha acabado la película y sale la escena esta de Malcolm de ahí los dinosaurios ahora van a estar libres sale esta escena del mosasaurio con los surfistas sale Rexy rugiéndole a un león a un león no sé cómo Rexy se mete en un zoo y se pone a rugirle a un león vale no sé se ven varias escenas que digo vamos a ver son 11 especies de dinosaurios cuántos podía haber cuántos han podido escapar de allí 12 13 15 venga vamos a poner dos de cada especie porque era la arca de Noé 22 dinosaurios se han escapado de la mansión ya me están intentando y además crees que lo dicen dar a entender que 22 dinosaurios de diferentes especies que ni siquiera van a poder procrear entre sí porque un estegosaurio no va a poder procrear con un anquilosaurio ni con un anquilosaurio ya van a invadir el mundo pues eso es lo que te dan a entender y se acaban y en la cena poscréditos esta lo que vemos es París Torre Eiffel Torre Eiffel con Tero Dactiloso Teranogon los Teranogon por allí volando y se acaban y eso es Jurassic World 2 El Reino Caído bueno salimos los dos del cine en plan pues bueno con lo que estaba molando y de repente se le fue la pinza a alguien del equipo no sabemos a quién si lo sabemos y se fue toda la puta de repente escenas que se ve que estaban escritas de una forma se traducen como de forma absurda y cómica se introducen un par de secuencias de terror que no vienen a cuento ni pegar y que es que de verdad ni los niños que estaban allí se asustaron algunos estaban riendo con lo del lindoraptor sonriendo los niños estaban riendo y se acabó pues bueno además está el tema yo una cosa que cuando se dijo que iba a estar Bayonard iba a ser director me temía mucho que recurriesen a bueno que recurriese a su temática recurrente de la madre muerta lo ha hecho no como yo me temía porque yo me temía que iban a matar a Blue o que iban a matar a Owen o que iban a matar a unos personajes principales para dar la penita y eso no pero si que tenemos varias madres muertas para empezar la madre de la niña que es la niña que está muerta pero es ella misma ella su propio abuelo es y luego está el tema de Blue que no lo hemos comentado pero todo el tema de capturar a Blue y tal es porque quieren que Blue sea la madre del lindoraptor no la madre genética también pero quieren que Blue críe al lindoraptor como si fuese su cría como si fuese su madre para enseñarle esos rasgos conductuales de noblecia hacia el ser humano para la paranoia de Bayona con las madres ya poeta y bueno por lo menos no es tan grave como yo me temía pero está ya y bueno hay algunas escenas más que no hemos comentado porque tampoco vamos a comentar la película escena por encima escena por ejemplo cuando está Rexy en el barco que tienen que ir a sacarle sangre esa escena está muy bien si eso está guay esa parte está chula y bueno los personajes nuevos es que no nos hemos quedado ni con los nombres no para que vean para que vean olvidables que son olvidables está el chavalito este que va todo el rato con ellos que va siempre cagado el tiranosorio el tiranosorio que bueno simpático y luego está la muchacha esta que esa sí mola sí sí mola pero es que sale muy poco y tampoco tiene mucha importancia eso es lo que iba es un personaje que dice hostia es un personaje interesante porque se ve que le echa huevos y tal y los tiene bien puestos pero que sale poco no se le profundiza en el personaje dice este podría ser un personaje interesante incluso para la saga para salir en más entregas de un secundario que está por allí aparece dos o tres veces dice dos o tres cosas y se acabó es como que todo está metido ahí tal las motivaciones del man son muy genéricas muy de dinero muy básicas no sé es como que todo es muy todo es muy básico todo está mal hilado mal llevado y aunque la trama en sí es buena el guión en sí está en la línea de Jurassic Park lo que es lo que tiene que pasar y tal está mal llevado todo sí la idea de la isla de que hay un volcán en la isla eso funciona perfectamente con el universo de Jurassic Park había volcán en nubla de hecho en el primer libro hablan del volcán de nubla sí bueno incluso en los juegos en el primer juego de Megalith por ejemplo había un nivel del volcán en el libro se mencionaba toda esta parte volcánica y tal o sea todo eso está muy bien el tener que salvar a los dinosaurios porque va a estallar el volcán muy bien llevárselos a tierra firme bueno es el mundo perdido llevárselos a tierra firme para sacar dinero bueno vale lo que es la base la estructura el guión básico está bien pero la ejecución está muy a mata caballo han querido meter cosas demasiadas quizá y no les ha dado tiempo si hay cosas que deberían tener lo del mosasaurio lo del mosasaurio es que es ridículo ¿por qué me lo liberas al principio? me das a entender que va a tener hay un papel que va a tener alguna escena importante si es que no vuelve a salir en toda la película nada más que al final la escena esa con los surfistas que encima ni siquiera llega a hacer nada porque si es que no hay sangre bueno mentira en la escena en la que disparan a luz se ve una gota de sangre en la cámara en la cámara como si estuviera salpicando la cámara es lo único de sangre que se ve en toda la película que tampoco es que Jurassic Park sea una película generalmente gore la saga no es gore pero coño hay sangre cuando se comen a la gente el brazo del señor Arnold se ve sangre que no cuando se comen a la gente hombre no es que sea Evil Dead pero se ve y luego encima no es limpio la parte final que es la que tendría que llevar la carga más dramática en la que hubiera más muertes o cosas así y tal es que está en clave humorística total el paquete de fralesorio la gente por ahí se carga el ayudante del otro allí en el ascensor oh no pero que coño es esto la gente allí escondida la gente riéndose de verdad que es que la gente estaba en el cine riéndose es una escena en la que estás matando a uno de los personajes a ver no es uno de los principales pero estás matando a un personaje que lleva ahí toda la película y la gente le sonríe porque es que este lo estás poniendo en un claro humorístico porque estás dándole el bicho al panel con la cola y sacándolo cuando viene le hacen lo de la trampa de la jaula debería ser una muerte dramática como la de Muldoon en la primera película que le tienden una trampa también y que lista eres y se lo come debería ser una muerte dramática un personaje que lleva toda la película ahí el cazador este y debería quedar como que el indoraptor le ha engañado para comérselo pero es que te está descojonando porque es que está viendo como el propio bicho se está riendo y le está tomando el pelo al otro y se está riendo de él ¿cómo no te lo vas a tomar cachondeo? y los niños en la propia sala jaja se está riendo el dinosaurio jaja que gracioso la gente riéndose lo que debería ser una escena dramática es que no es que no yo lo siento pero no y bueno lo declara en la claraboya disparar a Gwen todavía yo no le he encontrado sentido eso no ninguno y no lo explican no llega a Gwen y dice tía ¿qué haces para que me disparas a mí? ay es que creí que no sé qué no no sale nada lo hace y ya está manda al indoraptor a que se cargue a Gwen porque no lo dicen no lo sabemos no hay explicación ninguna y bueno ya lo de la ventana con la niña en la cama que se quejaba la gente de la escena del mundo perdido del niño al final en la ciudad cuando se come el Rex al perro y está en la ventana ahí que eso es una escena humorística vale o sea va el niño hay un dinosaurio en el jardín sí claro lo que tú digas niño coño que es verdad vale esa es una escena graciosa pero ahí está es una escena graciosa no está el niño en la cama y el Rex se mete ahí y le dice niño que te voy a comer uuuuh es que le quitas todo todo el estás intentando encima lo está intentando hacer en plan dramático porque en el mundo perdido por lo menos lo intentaban hacer en clave de humor esa secuencia pero este tío lo intentó hacer en plan dramático en plan pedido de miedo y es que es tan absurdo que es que te ríes ¿cómo va a ir el bicho por la pared? ¿cómo va a estar el pestillo de la ventana por fuera? ¿cómo va a ir el bicho a darle con mucho cuidadito a abrir el pestillo y a empujar la puerta con cuidadito para meterse en la habitación de la niña y hacer charla para comérsela pero en qué cabeza cabe y lo peor de todo esto es que nos lo han intentado ver desde el minuto cero como la vuelta al terror de Jurassic Park que realmente no es terror que haya sido nunca o el giro hacia el terror que le hacía falta a la saga no sé yo dónde y la gente riendo y yo ni le veo el terror es que la gente en el cine con esta secuencia como es lógico que son tan absurdas que es que se ríen hasta los niños estaban riendo no pues no esto es una obra maestra de terror la mejor de la saga muchas críticas la he visto como el terror gótico ¿surve el horror? yo lo único que veo medianamente terror gótico es la escena en la azotea de la mansión con el bicho allí rupeando la luna y bueno, terror, terror no, es una escena bonita no es terrorífica es bonita es un cuadro una foto bueno pues eso que esto es esto es la película y estáis avisados si no lo habéis visto ya y os habéis tragado todos los spoilers pues ya sabéis lo que vais a notar que seguro que alguno está diciendo estáis exagerando no puede ser así la película o que va así yo la he visto y me ha gustado y eso no es así pues vete a ver vale pues me parece bien que te guste es estupendo ojalá nos pudiera gustar nosotros porque nosotros somos tan fans de Jurassic Park que nos fastidia que no nos haya funcionado la mayoría de la película nos ha gustado pero estas escenas es que no la han echado por lo menos la parte final es que es un disparate y no solo a nosotros ya digo que la sensación que había en el cine era eso de salir una escena dramática bueno ya ha metido hasta el terror aquí no sé qué y al final era tan absurda que la gente hasta los niños se reían en el cine en serio es lo que veíamos alrededor bueno pues nada yo qué queréis que os diga si os ha gustado y os ha aparecido una obra más del terror cojonudo pues perfecto pero no sé pero no sé yo es que estas cosas no le veo sentido por lo menos sabemos que la siguiente no va a ser así seguro así que bueno como se quejaron se ha quejado gente con los años de que los raptores supieran abrir puertas bueno pues el lindo raptor este sabe quitar el pestillo chiquitito de una ventanita por fuera encima y colgarse con mucho cuidadito y eso no es ningún problema en fin pues bueno que se puede ver si es una película ya lo hemos dicho todo lo que hemos dicho al principio se puede ver entretenida puedes pasar la tarde viéndola puedes ir a verla con niños perfectamente no hay nada no hay miedo no hay nada la puedes ir a ver con niños con total tranquilidad y de hecho había bastantes niños allí pero bueno en todas las Jurassic Park siempre eran niños a verla si el anterior también pero ya os digo que no no la toméis en serio porque como la intentáis tomar en serio y verla con un punto de vista mínimamente lógico lo que sea como hace más de Jurassic Park os vais a llevar las manos a la cabeza más de una vez o sea nosotros avisamos el que avisa nos trae dos recomendamos ir a verla pero que vais advertidos de lo que os espera allí y lo que os vais a encontrar luego no vengáis diciendo ay es que me habéis dicho que la tenía que ir a ver y esto es un despropósito estáis avisaos igual que os avisamos que también os puede gustar pero igual que a nosotros nos ha gustado si es que en el fondo tiene cosas muy buenas tiene cosas muy chulas tiene cosas muy azulas pero también tiene cosas muy buenas entonces equilibrando equilibrando pues queda una película potable decente interesante no la mejor de la saga por Dios pero buena ya digo que yo personalmente pues me parece incluso mejor que Jurassic Park 3 si a mi también me parece mejor que Jurassic Park 3 pero es un estilo muy distinto también entiendo a quien le guste más Jurassic Park 3 porque es un lado opuesto bueno pero bueno desde luego es la más infantil de toda la saga a pesar de que te la disfracen como la más oscura y la más de tensión y la más de terror en fin luego hay una cosa ya lo hemos contado antes es muy curioso como las flores que le están llegando a la película son de España todas de España mientras que en el resto del mundo le están dando palos por todos los lados también ahí habrá que hacérselo mirar y preguntarse por qué pasan estas cosas pero bueno ¿algo más? sí yo quiero analizar un poco por qué pasa esto y todo está en las declaraciones del señor Bayona cuando dijo como hoy hace la película en las primeras declaraciones que dijo cuando se le contrató y tal que dijo que él había visto por ese par de pequeños y que de pequeño le había dado mucho miedo y que quería hacer que esta nueva volviese a ser como la primera que daba mucho miedo una película de terror para niños y es justo lo que ha hecho ha cumplido con sus palabras ha hecho una película de terror para niños para que a los niños le den miedo como a él le dio miedo a la primera que yo sinceramente lo digo yo no vi niños atemorizados en el cine vi niños riéndose porque son escenas algunas escenas son propias de dibujos animados os lo digo en serio cuando la veáis lo entenderéis aunque sinceramente la escena en la que Rezi se come al Genaro también es bastante humorística en la primera porque hubo así pero es que está no un bate un bate gracioso es un abogado tiene que tener una muerte miserable ¿no? sí hombre que no digo a ver si me va a estar viendo un abogado y dice que no no ese es el estereotipo mi hermana abogado claro exactamente que lo digo de coña que hoy en día mi tía también pues eso ¿algo más? Bayoneta eso es lo que Bayoneta le llamamos le apodamos así cariñosamente cuando cuando le nombraron por Bayoneta Bayona Bayoneta entonces ya le llamamos cariñosamente Bayoneta pues nuestro amigo Bayoneta le le hecho lo que prometió sí yo me acuerdo que le puse un tuit cuando dijo eso al principio digo mira tío que Jurassic Park no es de terror es de ciencia ficción de cuidado no ni no le diga no claro no escribe tanta gente pero claro en fin que bueno tú no quieres que se vuelva a acercar yo creo que él está muy bien haciendo sus películas él hace películas muy buenas y el problema no es algunos me están diciendo ya están esto echando a mirar porque es español porque todo lo lo de aquí es malo y lo de fuera es bueno no ya que preguntaba me preguntaste antes cuál era mi película favorita película favorita no es Jurassic Park mi película favorita es una película española Tesis de Alejandro Menábar en serio no estoy de coña sí lo dice en serio a mí me gusta el cine español sí no tengo nada en contra de 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 Bayona sus otras películas están bastante bien pero es que no pega coca cura sin par yo creo que lo que pasa es que no está en su ambiente esto no es el tipo de película que él hace sinceramente la verdad es que a mí me extrañó cuando le metieron aquí yo tengo mis teorías oscuras al respecto que ya te las he contado a ti que no a mí me encaja no la voy a contar aquí porque luego me viene la gente diciendo que le estoy metiendo mierda a uno lo que sea y tal y no precisamente a Bayona pero yo la verdad no tiene nada de malo yo la verdad es que cuéntalo si no pasa nada a ver es una teoría oscura hay teorías cosas nuestras a ver tenemos un muy fan de Jurassic Park hizo muy bien las cosas y tal lo que sea pero es un poco raro que cuando él se fue a hacer Star Wars que luego no pudo hacer Star Wars y nombrar a Bayona luego cuando no ha podido haya vuelto entonces es como si hubiera pensado vamos a poner a alguien pero siempre ha estado en supervisión a ver que esto es una teoría mía que no estoy diciendo nada es todo para los ya me lo estoy inventando todo pero dice eso ya a ver si es que dijo vamos a poner aquí uno que no sea muy de este tipo de películas para que haga algo ahí más discreto y así luego me echen de menos a mí y pueda volver es decir o no que le esté calentando la cama porque como lo estoy haciendo muy bien y luego no me quieran coger a mí otra vez exactamente porque yo ya digo que Bayona es muy buen director en su estilo en sus cosas pero este tipo de películas no le pega y ya cuando la anunciaron dijimos Bayona urasi la típica película palomitera de Hollywood este que es un más de cine de culto de no pega no entonces es como no sé que no menos encajaba que estuviera ahí no porque él fuera mal o lo que sea sino como que que no no pega bueno pues a ver que sale pero que no me pega este hombre aquí no sé por qué le han mencionado no tiene nada que ver que sea español ni que sea nada que enseguida la gente se pone a buscarle 200 pies al gato para echar mierda no simplemente que no nos pegaba con esto y efectivamente pues al final él ha metido su toque en algunas cosas y en otras pues yo no sé si es que ha sido desentendimiento o lo mismo estaba mal el guión no lo sé pero hay algunas cosas muy surdas él me recuerda un poco el caso de Nolan Nolan es un gran director me gusta mucho sus películas pero por ejemplo cuando lo pusieron a hacer Batman no hizo Batman hizo una película suya con Batman Bayona ha hecho lo mismo no ha hecho Jurassic Park ha hecho una película suya con Dinosauros bueno no tanto no tanto yo personalmente pensaba que lo iba a meter más sí la verdad es que está un poco contenido en ese sentido todo este tema de secuencias de terror ahí un poco forzadas y tal yo me temía que lo fuera a meter más a lo largo de toda la película y no la verdad es que ya digo que hasta más de la mitad de la película estaban muy contentos pues digamos el toque que se ve que le ha metido le ha metido bien por ejemplo lo del Baryonis allí en el túnel que hombre también lo del radar y un poco copiado de Alien bueno pero vale o sea pegaba la parte de la lava y cayendo luego la escena del Brachiosaurio allí entre las nubes sí eso la verdad es que daba mucha pena y está bien sí eso está bien es un toque dramático es un toque oscuro y eso se ve que también es cosa de él esto por eso digo que también ha hecho cosas buenas en la película y yo estaba moviendo todas esas cosas diciendo oye pues se lo ha currado ha hecho bien ha sabido salirse de su campo habitual y aceptar lo que tenía que hacer y lo está lo está haciendo bien entonces nosotros estábamos contentos no solo con la película sino con lo que había metido él en la película hasta pasado a la mitad pero es que es en esta parte final lo que digo estas cosas que está comentando cuando dice aquí algo ha fallado no sé si la dirección o quién o algo y estas escenas son un puto disparate y no pegan yo no sé qué ha pasado ahí no sé qué ha pasado si habrá alguna conspiración detrás o no lo sé no lo entiendo pero ya digo que hay cosas al final de la película que no lo siento pero y no arruinan toda la película pero sí la empañan ¿algo más? no aprovecho para decir que la Batman Begine Caballero Oscuro la trilogía del Caballero Oscuro como películas en sí están muy bien como películas de Nolan que están muy bien pero de Batman tienen lo que yo digo y no me gusta mucho por eso porque Batman no es pero bueno a mí sí me gusta a mí no y eso que me gusta mucho Nolan Seven me flipa pero no a mí de esas es lo único no es Batman igual que esto Jurassic Park no por lo mismo no nos vamos a meter ahí a evaluar es lo único que a lo mejor vamos a hacer un poco largas pero por lo demás está bien a mí me gusta pero bueno algo más que nos quede de Jurassic World dos creo que no que ahora viene la tercera a ver que hacen es que no ha avanzado nada la trama no eso es una cosa que veníamos comentando y es que al terminar la película dices es que estamos como estábamos lo único que bueno que han hecho es sacar a los dinosaurios de la isla y llevarlos a tierra firme pero eso ya había pasado no si te lo dejaban en 3B con Jurassic Park que no cuando se escapan los Teranodos pero solo los Teranodos no todos los bichos pero bueno ya va dejándose entrever que la tercera pues lo que van a tirar es por eso los dinosaurios invadiendo el mundo o eso es lo que y lo de la bioalma sigue estando ahí de pie también que no sé cómo lo harán porque ya llevan arrastrando dos películas con ese tema y no avanza no lo sé pero vamos ya digo que avanzamos un poquito lo que es la trama yo la noto voy a desaprovechar esta película en muchas cosas hay cosas que se podrían que tienen mucho potencial y no se han aprovechado pero bueno que lo vamos a hacer no todas las películas van a ser obras maestras de 10 de 10 y todas no hay extremismos aquí que siempre lo digo no toda una película porque tenga un fallo tiene que ser una mierda o porque lo que sea tiene que ser la obra perfecta no también hay películas término medio y pues este es uno de los casos y ya está pues bueno yo ya no tengo nada más que contar ¿tú has acabado? yo sí ¿sí? pues hala despide el vídeo no sabemos qué va a pasar en el E3 yo tengo un mal presentimiento con el remake de Resident 2 esperemos que no se cumpla pero bueno estaremos ahí intentando contar lo que veamos en el E3 y tal que eso es que ya eso supongo lo sabremos la semana que viene pues el tiempo está muy malo estamos muy pillados de tiempo y esto no solo grabarlo sino luego editarlo subirlo y todo el rollo y si grabarlo nos ha llevado dos horas y pico que llevamos aquí o las que sean editarlo son al menos cinco porque el programa que tengo yo de renderización tarda solo en renderizar lo mismo que dure el vídeo más aproximadamente una hora más más el tiempo que esté editando que tampoco es que edite mucho pero tengo que ponerlo en la cabecera y tengo que fijarme en el minuto en el que decimos tal para luego meterle el enlace del otro vídeo y cosas así y toma su tiempo todo esto son muchas horas y luego el tiempo de subir a YouTube y ponerle las etiquetas ponerle en la descripción ese rollo que toma su tiempo tiempo que no tengo no tengo nada así que está la cosa complicada bueno pues nada ya tenemos quinta película de Jurassic Park vamos bien vamos progresando bien la cosa y a ver que nos queda para la sesenta para la sesenta la sexta en fin nada más por mi parte pues nada ya digo que aquí tenéis este vídeo este lunes y ya digo que recomendamos verla con vosotros mismos porque es una película que te puede gustar o puede salir del cine cabreado pero os hemos advertido de las dos cosas tanto de que os puede encantar como de que podéis salir pidiendo que os devuelvan la entrada eh vais avisados estas de esas películas que puedes acabar perfectamente no deja nadie diferente me parece puedes acabar perfectamente en cualquiera de los dos lados de hecho vemos casos los dos casos por ahí en general pues nada más yo me despido lo vemos en la siguiente y aquí dejo que termine el twitter eso decir también que para cualquier cosa del E3 para cuando subamos el vídeo probablemente la semana que viene lo que sí que si queréis tener una opinión más directa el twitter sí probablemente lo cometemos porque eso es como la caza lo que dice ahí porque sí y si pasar con el E3 sobre todo este señor hasta ahí diciendo lo que sea ya sea bueno o sea malo yo estoy hippie ahí yo con este E3 pero lo del Resident 2 me está dando mala pina yo tengo ahí hubo un rumor barra filtración de un butterstow que me pone el diente muy largo a mí eso me ha molado bueno pero no vamos a liar a hablar del E3 que ya esto está muy largo que hablaremos largo y tendido de lo que vaya a pasar vamos despidiendo bueno vale pues eso que espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis comentarios manito arriba suscribí etcétera etcétera la campanita para que no se os pase ningún vídeo y bueno ya nos vemos las próximas semanas hasta luego hasta la próxima chau chau